Wuuuupu Hola todos Uy, se estaba viendo la pantea negra y me hizo caca Hola amigos, que tal Aquí, un streamer Bueno, pues Espera, te voy a poner Titi, tititi Como que no? Que te has preguntado a Matias que Frank en inglés no ah si 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 he tenido muy buena carrera osea ya perdonen que tal que tal a todos chat let's go everybody estaréis casi todos de vacaciones ya no digo yo yo creo que ya toca no ya va tocando que estáis todos de vacaciones ya me jodería vacaciones estudiando eh para septiembre eso habéis estudiado pues no estudias y le decimos a nosotros ¿sabes? ya ves yo estoy perfecto eh no me pegues por lo dudo que es la intro mamón mamahuevo bueno hoy vamos a grabar microp va a grabar matios microp vamos a ser el boba el titulo del directo esta puesto y esta bien puesto por una vez así que podéis leer ahí lo que vamos a hacer bastante sencillo bueno eso me ha dicho Matías yo como siempre vengo aquí de invitado ¿vale? eh y eso dios hay un dato más que quiero jugarlo y no deciros que es para que os guste hay que flipar bruh bruh me parece muy grande sigo grabando ya 3, 2, 1 muy buenos días a todos bienvenidos de nuevo a RANDOR LIVENSEN ya se en el video de hoy cada vez que saltamos vamos a ganar un punto oye por favor dejad de pegarlo durante un segundo si, john no sirve nada si saltáis no está activado todavía cada vez que saltamos vamos a ganar un punto de supersalto que significa eso que cada vez que saltes Fran la siguiente vez que saltes va a saltar aún más alto no, no está activado dejad de intentarlo además también espérate voy a ponerlo 3, 2, 1 ahora mismo está puesto si pulsáis el tabulador podéis ver cuantas veces habéis saltado Y veis Cuanta bonificación tenéis Y lo alto que vais a saltar Además cuando mueres No sé si es un bug, pero cuando mueres Spawneas al instante Pero al instante, tal cual, o sea, mueres y aparece al instante Y creo que se te resetea La cantidad de salto que tengas hasta 10 En plan, en 10 Si tenías 30 y mueres, pues vuelves a 10 Buenísimo, Frank Estamos probando, tío Si, 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 no, tirad, tirad, tirad Si me lo ha ido, da igual Wow Espera, 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 mira, mira, mira Mira esto, mira esto Bueno, voy a hacer así Ahora el tiempo ya está running, ¿vale? Si, cojo esto Wow Vení, vení, vení Mira, eh Uy, Matías, un bloque Voy a tener que saltarlo Wow Y empieza a spamear Empeza a spamear Empeza a spamear Empeza a subir Empeza a subir Empeza a subir Empeza a subir Y ahora sale Sale y pega un salto Fran Hasta luego Ah Espamea, 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 espamea Ay, no me he muerto Espamea 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 El poder Del salto Oh Mira, ¿ves? Muero y he spawneado al instante Una cosa, Matías Me ha salgado de piedra, tío Pero, tío Pero, tío Sigue volando Mira, Matías Uy, un bloque Me veo obligado a saltar Es que sale volando para arriba Mi planeta me necesita Voy a subir a nivel 100 Es que es lo primero que voy a hacer Quería, quería Esperadme un poco Es que me da igual No puedo aguantar No puedo aguantar Ya voy, yo también quiero probar Uy, me va a saltar a la vez, tío Venga, venga, venga ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No! Adiós, amigos ¡No! Estoy en nivel 100 Estoy en nivel 100, eh Si salto ahora yo creo que me crasheé al fuego Yo creo que crasheé al instante Frank, Frank, te estás pasando, eh Frank, te estás pasando Yo estoy en nivel 100, ya Frank, que tenemos que saltar a la vez Están en el 140 y pico Que lo puedes hacer con el tabulador, Frank No te has llenado Pero deja de saltar Que yo te tengo que pillar Que te tengo que pillar yo también Entonces, deja de saltar, Frank Frank, deja de saltar 200, 200 Hay una cosa, Frank No hay como algo ¡Allí vamos! ¡No! No lo he visto ni caer Oye, Frank, una cosilla Eso de ahí atrás cae Eso de ahí cae Frank, mira, mira, mira ahí ¿Qué cojones? ¿Dónde estás, tío? Voy a morir, amigo Bueno, mientras que nosotros jugáis Yo voy a llegar a mil Vaya ¡No! Ah, vale, vale, espérate, espérate Que vuelvo, vuelvo ¿Dónde está mi casa? Aquí Hostia Lo puedo mantener y va poco a poco Pero eso me da precio O sea, ¿qué te pasa ese juego? ¿Qué coño le importa? ¡Vamos, chavales! ¡Hasta a mil! ¡Hasta a mil! Hasta 200, tío Y saltamos a la vez A los... Venga ¡No! ¡Se ha equivocado! ¡Ni lo he visto! ¡Ni lo he visto! ¡Es un cohete espacial! ¡Es un agua! Mira, Matías Yo quiero, yo quiero Mira, es 200 Llevo 200 Mira, Matías Mira Aléjate un poco Que si no no me vas a ver Ni a ver Venga, va Vale Bueno Pues Eh No te pongas en medio ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Al agua, al agua, al agua Al agua, al agua Al agua Oh Se salvó Vale, ¿y ahora cómo llego hasta allí? Ah, mira Oh, qué buena, qué buena Hay que ir haciendo el truto todo el rato A no ser que quieras ir subiendo el salto También todo el rato Oh, 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 oh Monkey ¡Afa, fuy! ¡Afa, fuy! ¡Afa, fuy! ¡Afa, fuy! Bueno, mientras vosotros seguíais haciendo el capullo Yo voy a intentar avanzar algo, ¿vale? Si no me importa Me parece bien ¡MIL! ¡A mil! ¡MIL! ¡MIL! ¡Tiradla a mil! ¡Tiradla a mil! ¡Joder, pero es que... Yo también quiero entonces, tío Matías, que la gracia es que tú lo veas A mil y saltamos a la vez A mil y saltamos a la vez Venga, 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 espérate Voy a hacerme aquí un apañao ¡Ay, hostia! Ahora como... Yo no tendré 200 de IQ, ¿no? ¡Aaah! Espérate, podemos poner... Hasta la infinitima ya, ¿eh? Hasta la infinitima ya Tengo práctica ¿Sí? ¡Now watch this! Nadie Niñas de 15 años ¡Wooow! Acabo de empezar el directo Y ya estoy haciendo el gilipollas Desde el minuto cero Deporte internacional, ¿eh? Ya ves, tío Me duele el... ¡Dios! Dios, me está poniendo Un brazo venoso, tío La velocidad, la velocidad Velocidad supersónica ¡Vamooos! ¡Que llego a 600! Voy a cambiar la tecla Para no romper el espacio ¡Vamos! ¡Mira el tabulador! ¡Mira el tabulador! ¡Mira cómo sube todo el mundo! Ya, pues... Estoy sudando, ¿eh? ¡Pran, te falta un huevo a saltar! ¡Hostia, que está ahí! ¡Ooooh! Es que no puedo, tío No tengo... ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No puedo hablar, no puedo hablar! ¡No me villas! ¡Que no vale! Yo he empezado muchísimo después, cabrones ¡Es verdad que te lo cargas! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Se está poniendo, se está poniendo! ¡Va a romper el setup! Chaval, ¿quién es el primero? Llega a 1000 Va a ser media, pero bueno, da igual Yo creo que se te va a salir del juego, ¿eh? Te va a tirar media hora ahí arriba No me voy a volver nunca más Voy a visitar el espacio ¡Llamadme! Eh... Te va a poner en órbita Te va a poner en órbita No me voy a volver nunca ¡900 ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Solpás! 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 ¡960! ¡970! ¡980! Espérate Ya llego, ¿eh? Vale Estoy en 999, ¿eh? ¡1.000! ¡No sube más! ¡No sube más! ¡Ah, no! ¡Sí, 1.000, 1.000! ¡Tengo 1.000, tengo 1.000! 1.000 clovado, ¿eh? ¿Qué haces, Miguel? Yo no voy a hacer nada Me espero que lleguéis ¿No esperas? ¿No esperas? Vale, 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 vale Hostia, pues me vas a tener que esperar a mí ¿Hay más de 1.000? Eh, no sé No sé, pero yo me quiero Pero que no lo probéis Vamos a saltar todos con 1.000 Para ir a la misma altura No, pero Matías Es que si saltamos todas las no tiene gracia Tienes que verlo desde abajo Y luego saltar tú, en mi caso Pues mira, que salte uno Y luego yo salto con el otro Pues salta Miguel primero Y luego yo salto con Matías Uy, casi te he hecho por fuera Espera, espera, espera Es que yo estoy cargando Vale Uy, qué nervios Es una buena manera de destruir tu teclado Frank, no saltes No saltes Que literalmente nos vamos al espacio exterior Oye Frank, Matías, ponlo de día ¿Cuándo acabáis? Voy Ya llegas, ya llegas ¿Qué te pasas? ¿Qué te pasas? Uff Me lo he jugado, eh Me lo he jugado Todos en mi clavao Vale, vale Pon un... Pon un time set puta madre Espérate, no He puesto un comando que no era Es que estoy tan acostumbrado a poner las... Las camerones Ahí ya voy Se me ha olvidado el time set day Chavales, estamos los tres en mil de salto Vale ¿Estáis listos para llegar a la luna? Al sol, eh Vamos al sol Directamente al sol Bueno, Matías ¿Quieres que... ¿Quieres que le diga algo a... A los mask? ¿A los marcianitos? Eh... Directo de mi parte Que se suscriban a Random Life Y utilicen el código Random Life Mal escrito Si no morirán Y les saldrá el cáncer de culo Venga, venga, va, eh ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Eh... ¡Oh! Ahí sigo... ¿Qué? Espérate, espérate, espérate ¿Qué está pasando? ¿Es como que se ha restarcado otra vez? Espérate, dale otra vez ¡Oh! ¡No! Ha perdido Ha perdido el bonus Frank, Frank, Frank Vamos aquí Vamos aquí Sí, 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 sí ¡Se me ha bugueado! Espérate, espérate, espérate No, 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 no Hay que salir del agua Sal del agua Un hombre, coño Se pone aquí Y luego le das un toquecito leve Hacia adelante Mantenedlo, mantenedlo Si no lo mantengo Que no funciona ¿Cómo salgo del agua? Eh, puedes, puedes, puedes Puedes salir del agua Puedes salir del agua Espérate, me voy a mutear Vale Vale, Frank, ¿estás listo? A la vez, eh, cuenta Sí, sí Y tú también fíjate Cuando vaya a hacerlo Vale A la de tres Una Dilla, eh Dos Ah, entonces A la de ya A la de ya O sea, tres, dos, uno Y ya, vale Tres, dos, uno Ya Adiós Hasta la próxima Loco Mira, Dios mío ¡Eh, güero! ¿Cómo hemos caído tan rápido? Eh, es que Es como que a partir de cierto número Ya no suben más, creo yo, eh Es posible, eh Habrá un cap o algo Pero hemos caído súper rápido Estábamos todavía en las nubes Y realmente muertos No hemos dado ni tiempo a evitarlo No hemos dado ni tiempo a evitarlo Tu buena miniatura en el espacio Y ya está O sea El puto espacio, ¿serio? Tiene otra que poner, ¿no? Bueno Eso, eso no va a ser problema Aquí, con mi amigo Oye, Matías ¿Qué? Un momento, eh Te cojo un... Oye, ¿esto qué es? No puedo mirar No puedo mirar ahora ¿Ahora? ¿Sí? ¿Qué? No, ¿qué? ¡Hostia! ¡Me he chocado con una nube, tío! ¿Qué me cuentas? Jurado Ay, no ¿Cómo subo yo a por aquí? Voy a coger carrerilla Voy a coger carrerilla Hasta la próxima ¡Me he chocado con Fran! ¡Uy! ¿Quién ha puesto este bloque de tierra aquí? Soy uno desgraciado No, déjalo ¿Para qué, eh? Para poder saltar más rápido Vaya suerte, ¿no? Sí Hasta la próxima Me hago súper un poco daño Para lo alto que yo Cuando subes tan rápido Es como que se choca con ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Adiós! No llego, no llego Ni de puta coña ¡Adiós, amigos! ¿Y qué pasa si Construimos una torre Y saltamos, yo qué sé Con 190 o algo así? Pues vamos a probar Probamos a intentar ya Lo más alto que podamos Al cielo Cogemos material Y hacemos una torre Para allá estar el límite de altura Y luego nos ponemos a farm ¡Es que flipas alto! Claro No sé si va a funcionar Pero bueno, venga, venga, venga Venga, venga, venga Voy a intentarlo Vale, pues tengo que pillar madera Voy a poner un poco de madera Hay un límite Joder Pero si nos ponemos en ese mismo límite ¡Ay! Claro A ver si podemos ganar algo de bloques Cogiendo materiales Con los panas Vale, a ver Es que Vamos a intentar pasarnos el juego así Eh... No lo sé, la verdad Hombre, para matar a la gomba Estás más fácil Bueno Vas a hacer literalmente Todo el rato waterdrop Si no estamos muertos No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? Si en realidad con los saltos Que son más o menos normales Te haces poquísimo daño Pierden medio corazón nada Si, pero van subiendo todo el rato Ya, pero Te suicidas justo antes de entrar He mori muerto He no ¿Sí? He, jaja Mia La cosa es que para hacer las torres Tienes que estar todo el rato saltando No Es fácil saber donde estamos Porque se ve gente volando ¡Cállate, boqui! ¡Oh! Y bien Matías, vas a poner ese Que se nos caiga en el inventario Matías, me dejas piedrar Si queréis que lo ponga Piedra, no tengo piedra Bueno, no, sí, sí, tengo esto O sea, paseo un pico solamente Aunque sea Va a ser dos, o sea que sí ¿Dónde está? Repito, repito, repito Que paseo a torres Tienes que ir saltando ¿Cómo? Ah, es verdad Un poco coñado entonces Escúchame, es que ni siquiera puedo ¡Uf! Es que Pongo un bloque nada más Esto es una mierda Y no El último flechazo no, Scope En verdad, Matías Aunque no he conseguido muy de forma legal Me lo haría probar a luchar contra el dragón así Por las risas, ¿sabes? Yo creo que sí Vamos a hacerlo Cuántas más cosas hagamos mejor Eh, Frank Voy a probar a subir a una montaña Y a saltar desde ahí También Lo que vas a poner es a farmar Como un fragmento Hostia, bolas de nieve Esto viene genial Uy, no de puta madre También a lo mejor Los caballos nos vendrían bien Para poder subir un bloque Sin tener que escalar O sea, sin saltar Sí, pero tenemos montura Ah, no, en verdad Se me había olvidado esa parte A ver, a las malas Es un creativito, ¿no? Un cúch Joder No te lo has pensado No te lo has pensado No te lo has pensado Me parece la pena Por una buena miniatura ¿Por qué mata A los animales de un toque? Porque eres marico Me hace herramienta Oye, oye, oye Respeta Socio, no sé Ay Bang Bang No puede hacer golpes críticos Me pone súper nervioso Ah, bueno También es verdad Hostia, a veces se me olvida, tío Uy Se nos ve volando todo el rato, tío Bueno, Fran Mis últimas palabras son Pepito Ah, pues no A ver, no me he hecho nada Deja de huir Hasta la próxima Me gusta la idea de Fran ¿Cuál es la idea, Fran? Ir así como un idiota Perdona Hay agua por ahí Ya, perdona Oye, si te sube un caballo Te quita el daño de caída Eh, no Se muere el caballo, creo Si te sube Me refiero a si te sube Si le haces left click Voy a probar Ah, sí Sí, caballo drop Oh, yeah, baby Se puede, pero Es complicado Caballo drop Bueno Lo he atravesado Es que estamos veneando carbón Ah, si te pones el salto automático Está jodido No, no, no Está muertísimo No lo hagas, no lo hagas Vale, sí, estoy jodido Fran, que salta de verdad, eh No Hostias Mira, Fran Aquí te puedes Aquí puedes Mira, mira, Fran, mira ¿Dónde estás? Mira aquí El agua te salva la caída Pero puedes volver a saltar Eww Wow Se me ocurre una idea Para poder subir sitio Sin tener que saltar Pones bloques estos de uno De medio Claro Yo voy con unas cuantas loquitas Estoy subiendo mal Se te alucinó, era Bueno, voy a subir a esta montaña Se te alucinó, era ¡Hostias! La palmo La casco, la endiño ¡Uy! Amigos, estoy muerto Maquiavelo 13 Vale Matías Matías, mira, asómate No puedo Voy a morir ¿Dónde estás? Abajo de la montaña Tú estás arriba, tío, ¿no? Sí, te veo Bueno, voy a subir, ¿eh? Va Hombre Bueno, pues ya hemos llegado Un poco de nieve Estoy en la montaña, socio ¿Qué me cuentas? Pues no puedo No tengo losas ¿Qué montaña? No me quedas losas Soy el puto Hulk Adiós Hasta la próxima Matías He muerto Si pongo el que es mi inventario Que si no esto va a ser horrible, tío La he puesto ya ¡No! Mirad, chavales Se va a correr de una manera ¿De qué? ¡No, Matías! Puta, don ¿Qué? A ver, que no me ha dado tiempo Pero que están ahí tus cosas De allá Estaba puto muerto ya No sé por qué dicen No Porque Techo te pego y estaba en el aire Ah Y he muerto Vale, pero A ver, lo que queráis Pero primero venid aquí Vamos a hacer cositas de piedra Y vamos a cocinar comida Que tengo aquí el socio Mira esto, tío Si yo he descubierto la manera de subir La manera de subir, ¿qué? La manera de subir arriba del todo ¡Ay! ¡Ey! ¡Olé! ¿Es como que una escalera sin fin o qué? ¡Joder! ¡Qué puto agobio! Vale ¡Ah, ya está! No ha pasado nada Miguel, ¿me ayudas? Eh ¿A qué? A hacer esta escalera ¿Dónde estás? Espérate, te hago TP Porque Como que me da un poquito de miedo ir ¿Cómo? Vale A ver Puedo hacer losas yo ¿Qué me cuentas tú? Ah Esto es lo que estaba pensando yo Como una escalera hasta el fin del mundo, ¿verdad? Tío, así tarda un puñón Pero se puede O así no Venga, venga, venga Vamos a Vamos a hacer así la Super escalera Hasta el fin del mundo ¿Qué pasa? Que no sé muy bien cómo Tal cual como está haciendo la Fran Vale, vale Con los recursos que está utilizando Me cago en todo, tío ¿Por qué no puedo ponerla aquí? Ah, fuck La de que ¿Te dejo a ti o...? Sí, sí, sí No, no, no Voy a dejar de materials Ah, ¿voy yo? Sí, sí Que es un puto collazo Yo voy a ir por materiales Miguel, no ¿Por? Ah, coño Dios, que ha sido el lío Bueno, en verdad Da igual Si esto tampoco Todavía no me hago mucho daño Espérate Pues espérate ¿Puedo hacer así? Que hagas como No, no, Fran, Fran Mira, mira Hace falta piedra, tío Sobre todo Para hacer las nositas Ya Hombre, si quiero utilizar piedra Para bloque Hace falta bloque Y luego lo que sea Con lo que pueda hacer losos Por lo menos empezamos ya Desde arriba ¿A cuánto estamos? 153 O sea 100 bloques Más de 100 bloques Tenemos que subir así Más de 100 bloques Pues con un par de cuyones Básicamente Cuando te canses Matías, me avisas Yo te ayudo Hola, maricón ¿Qué es lo que está? Gracias por la ayuda XD Esto es exactamente para que es ¿Qué dice, amiga? ¿Para que es exactamente esto? Esto es para pegar un salto super mega chetado desde arriba del todo A ver hasta donde llegamos Ah, vale Vamos a escapar de esta dimensión Vamos a ver este aquí Es Marte Vamos a Marte Vamos a Marte Vamos a Marte que estoy harto del lunes Wow Ahora es epic Chicos, esto es epic Comedian Epic Comedian Time Suscríbete Fran, te cuidado No vaya a caer Está guapa, eh La escalera Fran, puse despacio Es así de paranoia ¿Y le da? ¿Fran? ¿A dónde has ido, Fran? Vaya bocas Estoy aquí Todo en serio, ¿sabes? Tío, esto Yo no sé Yo no sé Estos planes Estos planes cutres ¿Cómo que cutres? Si es que no hay otra alternativa A ver, a ver Si no, puede saltar Hay otra alternativa Que es ir subiendo la torre a base de sacrificios humanos Y ya está, ¿no? No, pero es que tarda un montonazo También Es que Ya no es ni siquiera por lo de morir Es porque tarda un puñado La mitad de las veces ni siquiera pone el bloque Porque ahí sube esto rápido Me has dicho queima Me estoy quedando sin losa, Fran Me estoy quedando sin losa Ya voy, chicos Ya voy Os voy a llevar Piedra Qué guay Qué bien Muchas gracias, Fran Muchas gracias Ah, no, pero espérate ¿Hay mesa de crafteo por aquí? Sí, ¿no? Sí, hay una ahí abajo en todo ¿Por qué no las coge? ¿Por qué no? Ya está Qué pérdico Esto No me quiero caer eso No me empuje, oh puta Me voy a caer sin pico Tío, pero hay una nube, tío Estamos ya por encima de las nubes Ya ves Hombre, las nubes están literalmente en el suelo, ¿sabes? ¡Hostias! Hola Hola, chicos He subido sin querer Ah, vale Espérate que empujo a los bloques A ver ¿Cómo hago? ¿Os doy a vosotros los materiales? Sí, ya sé, Fran Toma O me lo da a mí, ¿sabes? Esto es como los peruanes Ojo, ¿eh? Ojo con Michael Tengo Espera, espera Tengo más piedra Lo que pasa es que no he hecho losas Es el problema Tengo una mesa crafteo aquí Yo tengo una, yo tengo una A ver, vale Matías, esto no se pone Un momento Venga, va, va Dame, dame cosa, dame cosa Pon ahí una mesica Y un cofre bueno Espérate Venga, sin pico Vamos a ver Ah, pues no, lo tengo yo Tiene bloques también, Fran Tomad losas Nice, nice Yeah Bueno, pues voy a caer En aquella agua de allí, ¿eh? Venga, ya nos vemos Venga Ni de cojones llego Mis tíos por ahora son ketchup Que si llego, coño Que tengo que llegar Tiene que haber agua por aquí Mira allí, ahí Con carrerilla, ¿eh? He traído llego Jooo, tío Ni la veo Ni la veo de los chus que tengo Tíralo ahí, Fran, tíralo ahí Chuyo, pute Chavales Mantenemos la calma y chum Matías me ha traído hierve Tío, yo quiero un poco de hierve para hacer un waterlog Por las risas Si estoy buscando Rápido Había uno que va al lado Veo la estrella, socio Tiene unos 10 de comediante Vertigardo Ah, pues hizo aquí el carbón Let's go ¿Por dónde vamos, Fran? Esa es la osa menor Un poquito de carbón ¿Qué? ¿Por dónde vamos, Fran? De altura Según mis cálculos estamos a... Una cueva aquí, ¿dónde? A punto de morir Sí, a punto de morir totalmente 182 de altura Me cago en tío O sea, menos de la mitad Me falta el aire Oye, una cueva aquí, ¿dónde, tío? Baja un poquillo para ver el aire, socio Baja un poquillo que ahí abajo se respira mejor Vale, socio Y se va volando despacio What? Me ha dado un frenazo en el aire Me he quedado de vida Sí Lo he visto, lo he visto Eso me ha pasado a mí antes, tío Buen lag Mierda, ha fallado un bloque Vamos a morir Estamos perdidos No hay nada que pueda hacer Estamos sentenciados ¿Cómo lo haces? Lo haces raro, tío No, fuck Mierda Hago toda la tierra y luego pongo la rosa para subir Ah, you're a fucking genius Tío, ¿puede alguien decirme dónde hay aquí hierro, tío? ¿Cómo haces ni puta idea? Ah, mira, hay lava aquí Espera Mi cadenita de oro ¿Qué voy a hacer, tío? Voy a morir No, tío ¿Ah, es Miguel 20 o...? Es que quiero hierro Ya, pero es que está, yo que sé Está haciendo paranoia Eh, creo que estamos justo encima, ¿no? ¿De qué? Más mira que estás liando, tío Del otro piso Puede ser, eh Malardo Buah, cabezazo Mira, se ve el sol y la luz al mismo tiempo Mira, estamos ya prácticamente en el espacio Estamos ya prácticamente en el espacio Dios, qué guapo Veo en la puesta de sol Se ve como por encima, tío Si bajo los chums A los mínimos que me deje Verdad A ver ¿Dónde chums? ¡Pum! Estamos oficialmente en el espacio Estamos oficialmente en el espacio Fram, ¿tú estás viendo esto? Sí, qué puto va el rollo, socio Pero es que tampoco veo el sol ni nada Sí, sí, yo tampoco Mierda Mierda Quiero ver el sol, pero tampoco quiero Ponlo a cinco A cinco chums Va Cinco chums Es la polla Ay, no, pero sí que se ve el suelo Vale, pues tenemos Tenemos Cuando dejemos de ver el suelo Con cinco chums Voy con cuatro chums Se ve como la silueta A ver, Matías Foto Para anuario A ver Foto para anuario, socio Fotarda, eh Fotarda, tío Ya está Vamos a seguir subiendo A ver cuando seguimos construy... No, que me cae Que me cae, que me cae, mi tío Me cae, mi muerto Que me cae, que me cae Nati, no me atroveses a mi chat Por favor, que confío en ti Ya lo que faltaba por ver Nati Nati terrorista Nati Nati terrorista Miguel se lo está perdiendo Confirmado Cuevote Que quiero un waterdrop ¿Y esta cuevota? No, por favor Allí voy Los piscineros en acción Mierda, me he equivocado Soy inútil Estoy teniendo una Seizure mental ahora mismo Seguimos subiendo No veo el suelo No sé dónde estoy Pida españarda Nadie, extra Dios, que jodidísimo Lo que veo es cuando te tomas ecstasis ¿Se te alucinó o no? Dios No Cuando pienso me partí los cojones ¿Qué hacen? ¿Qué hacen muriendo del lava? ¿Dónde estás? Tío, paso Matías, estamos haciendo la escalera del paraíso Tío, mira Sí, estamos literalmente subiendo hasta el cielo Por pegar una paliza a Dios ¿Qué pasa, Jesús? Le voy a matar a Dios Por hacer el COVID ¿Qué joder? Le voy a pegar una paliza Tío, mira ese sol, tío Guapo Yo tengo cubos, chavales ¿En serio? ¿Puedo traer nuevo una birrita? Que aquí arriba hace calor Bueno, frío Bueno, calor Bueno, frío Suba a hacer el sol, Matías, ahora No está The maximum water drop Because my name is Hank Svart Let's go, baby Ah, pues es un water drop perfecto Ah, vale Otra, otra Puede ser que ya ha muerto Puede ser que ya ha muerto Sigue, Fran, sigue, sigue Que te veo con ganilla Let's go, baby Ahora no me sale Ahora no me sale, tío Me ha salido perfecto una vez Ah, con esto es más rápido, tío Me lo creo ¡Vámonos! Es más caro Qué bueno esto, hijo de Es más caro, sí, sí Sí Se empieza a ver esto muy oscuro, gente Un momento Dios, la... A ver, espérate, espérate Quiero subirme los chums Para ver el paisaje, un segundo Vaya tremendo water drop Mira, mira, mira Sí que se ve, sí que se ve el suelo Dios, pedazo de escalero que llevamos, eh Ya, eso, ocio Pedazo de escalero que llevamos Dado el hecho de que somos inútiles Y no podemos saltar ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Ah, vale, eso es todo Joder, con la puta suscripción Ocho años para ponerla Me cago en el admin Eh... Vale, una vez eso Gracias, tigre, por la suscripción Seis meses Muchas gracias Muchas gracias ¿A qué venía esto? De PAPS, tío Y bueno, eh... Ya está Voy a volver a desinmutearme del discos Muchas gracias, tigre Es un crack No pasa nada, no te preocupes Vete, vete, vete ¿Cómo me...? En realidad bastante más rápido con losa Yo creo que me hace más la pena Picar un montonazo de piedra Dios Se ve súper guapo desde aquí, tío Ah, mira, Miguel ha vuelto Al final no se lo doy el wifi Vaya, parece que no han parado mucho tiempo ¡Fuck! Miguel Gente, gente Cambiamos la manera de trabajar Es mejor coger losa y ya está Sí, más rápido Mucho más rápido, eh Va a subir No me jodas Soy gilipollas Hostia, Waterdrop Dios ¡Toma! ¡Gol! ¡Messi! Se ve increíble ¡Golazo! Espérate Os voy a dar Os voy a dar a todos unos cubitos Ah, bien Acidente laboral Entrando uno Tomad, tomad Uno Eso es para Fran Esto es como los cascos, ¿sabes? Sí, claro Esto es como el casco de la obra Ya está Venga, ponlo en práctica Ponlo en práctica No ha salido muy bien, eh ¡No! ¡Fuck! Repocardo acostumbrado Haceme de ver Que si no perdemos la altura Es un... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te tiras? Voy volando ¿Lo sabes, no? Te pego maquiavelo Fran, Fran Salte de la partida Escucha Voy a hacer el maximum trickshot Flipad, eh Atentos Me he caído ¡Ay! Se me ha olvidado que saltaba mucho Ah, mira, si hay agua aquí Me ha salido, chaval Sí Venga, cogemela, os anda Que si no, no vamos a llegar nunca Espera Si hacer el maximum trickshot ¡No! Ah, pues estoy vivo Eh, que me estoy quedando sin losas Que me quedan nueve losas Sí, sí, voy, voy Te voy a conseguir las cuantas Milares de Cervantes Nada que ver Dale, dale, dale Fran, dale Dale, dale Que no se diga Ah, vale Ya está Eso es todo lo que tenía Esperate Bueno Bueno Que se caen Pues ya hemos farmeado un poquito ¿Por qué me las tiras así? Estamos subiendo Ya hemos farmeado un poquito Espérate La voy a craftear aquí En la mesa de crafteo Vale Después de hacer esto Vamos a matar el dragón ¿Vale, chaval? Ah, pero con la cara Sí Se cae Se ha puto caído Ah, pero con la cara Proceed to fucking die Tal cual Eh, estamos ya en el 235 Nos queda poco Hasta el 56 Matías, he farmeado un poquito aquí de piedra Cuidado que no se te caiga Está aquí Tranquita, quita Aparta, aparta Puto guarra Que ya la iba a robar Vale, con esto ya tenemos más sobra Que sobrini So, tío Que escalera más guapa Ay, ¿esto dónde llevo? Voy a tirar el cubo No Se ha puto matado Pero ¿cómo hace la gente que tira el cubo y luego lo cogen en el aire, tío? Porque es bien maricona Pues no con un super salto Cuidado Fran, no te mates Estás tú solo mismo No, está Fran ahora Pero la estáis jugando Ahora está Fran también Fran No, no puedes, Fran Es que está en... Me voy a poner el cubo A ver por qué Dios, tú piensas que cada vez que hago esto es medio bloque Hierba nutrida en carbón Mira, ahora me va a salir, ¿eh? El crafting Me va a salir lo de tirar el cubo y cogerlo en el aire Ya verás Venga, tírale, tírale, tírale No Se me ha ido No, me ha impulsado, Fran No No Me salió, pelotudo Ya lo he visto, lo he visto, lo he visto A mí me ha salido también ¿Quién queda arriba? ¿Quién queda arriba? Hacerme te pardo Uy Que te quería tirar, te quería tirar Te estoy viendo Ahora me va a salir, ¿eh? A ver Tiramos el... Waterdrop Dios, ¿qué? Waterdrop nivel, Dios No Toma Salvao por la campana Eso no vale, eso no vale Eso es malardo, tío Tengo que malardo Si me tiro Gracias por todo y por dejarme aparecer en un video código R-A-N-D-O-M-L-A-I-F Muchas gracias, Moncha Otro, otro grande Cinco mesazos ya Muchísimas gracias por ese pedazo de sub con Prime La verdad es que no me acuerdo en qué video sales Pero creo que puede ser que sí Yo ya, es que en mi cabeza no funciona bien, ¿eh? Pero bueno Muchas gracias a ti, de verdad De corazón Ya me voy a dar silencio Tengo que ponerme un botoncito para que le deis Se me silencie en el Discord Porque es que si no esto es un follón ¡A que me he unido! ¿Cómo que ha quedado unido? A ver, que me voy a hacer La frase la... Esto es el water park Esto es el aquatropia extremo El aquatropia hermano, tío En un nuevo intento por la carrera espacial Oye, pero está Está él El plan es hacer cuando estoy arriba Eso es lo que he hecho antes Pero me ha hecho que no Písame, que no es más rápido Si está la polla Yo también quiero Mira lo que estoy montando aquí ¡No! ¡Franc! Mira, mira Yo estoy haciendo algo sostenible Joder, madre mía ¿Por qué no lo pongo? Creo que he llegado al máximo, ¿eh, Matías? Aquí arriba Puede ser Ah, no, no, mentira Pues sí, gilipollas ¡No, mira, ya he llegado, ya he llegado! He llegado, es este Es este bloque Vale, pues A una escalera hasta... ¡Socio! Frank, eres un puto pesado Madre mía Esperad un segundo Sí, es esto No se puede construir más arriba Hay que hacer una de esta de... De jumping Mira aquí Sí, hay que hacerlo lo más alto posible Y hay que hacer otra cosa para... Eh... Farmear saltos Aquí, 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 mira Claro Bueno, espérate Aquí, mira, mira Nada más esto, Miguel No, pero Frank Se tiene que poder bajar Es verdad Bueno, pues aquí estamos Dándole al botoncillo de salto otra vez Con mi pana ¿Hasta cuánto ahora? Porque es que en mí ya hemos visto que no hace tampoco mucho Frank, como me saques de aquí te pego un... Vamos hasta 500 Oh no, otra vez la zona pajera Pues sí, un poco ¡Vamos, chavales! Vamos literalmente a explorar el espacio exterior, Matías Vamos allá, eh, vamos allá Que he visto ahorras, eh, Matías ¿Tienes ahí? Sí Tengo dos chunks Esperate que me lo pongo otra vez Esto va a ser literalmente lo que va a cambiar la historia de Minecraft Para siempre Cencia en Minecraft Cencia en Minecraft confirmado Hacemos cenza Cenza en Minecraft Vamos, 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 vamos Ahora que estamos aquí Me quería declarar contigo Y contigo No pongo el ruido ese, tío Vamos por ahora ¡Oh! ¡Sesco, baby! Hay que seguir, eh Hay que seguir Nada de excusas ¡No, no! ¡Tiene! ¡No, no! ¿Por qué te lo has hecho eso? Ahora lo he hecho yo Me ha hecho imperfecto, eh ¿Qué dices? Esto ha sido genial ¡Vamos! ¿Qué creéis que vamos a ver, chavales? En el espacio exterior Eh... No sé Matías Dale un poquito más de salsa a tus vídeos, tío No sé Voy a poner un vídeo para la novia Voy a poner algo Algo, algo voy a poner Yo creo que esto era algo relacionado con el 5G ¡Oh, oh! Quizá un iPhone X La cura del COVID La cura del COVID COVID para mí Matías Censura la palabra pito Also Matías Dice COVID ¿Y yo? Nadie COVID Y él frena Chavales Si Matías Si Matías Censura una palabra en este vídeo Maricón Joder Es que lo voy a poner Es que lo voy a poner de los cajones Es que lo voy a poner de los cajones Es que lo voy a poner de los cajones Yo si he llegado ya, he llegado ya, no me he dado ni cuenta, tío He nacido para esto Yo creo que no hace falta que se hacen más Y no voy a hacer a ponerte la de contenta Y no voy a hacer a ponerte la de contenta Lo voy a parar en 999 para darle rabia a la gente Para la énfasis, para la énfasis Esto va a ser el clip de la intro, ¿vale? Yo voy a decir 3, 2, 1, saltamos No, junto cuando asaltamos Lo voy a cortar Y es que va a ser lo que ponga en la intro Tal cual Para darle énfasis My words Miguel, para ahí, para ahí Para ahí Y yo que me adelantó a Matías Que me adelantó Carrerona en búsqueda De la primera posición para llegar Al hombre que nos viste al post Estaramos reventando el botón Dios, Dios, Dios Me da la mano Lo coge a la delantera, lo coge a la delantera Está Frank llevando a un ritmo Explosivamente rápido Se aproxima a los 800 Frank está a punto Llega a los 800 800 Me llama aproximadamente 790 Una diferencia de aproximadamente 25, 22 saltos o algo así No sé lo que estoy diciendo Se acaba de suscribir Por tercer mes Con Twitch Prime Coronao barra baja exe Grande Coronao Grande Coronao Estás Coronao, socio Máquina No sé qué poner aquí XD Me vale con tu amor Coronao Oye, ya está parada, parada Espérate, Frank, calmate, calmate Que tenemos que ganar en 999 Muchas gracias Vamos, chicos Ojo, ojo Te pillé, te pillé, te pillé Te pillé ¿Qué dices? Está adelantado, tío Para, para, para No Ya está Cuidado, eh Ya está Vale, vale, vale Caballeros, estamos preparados Para realizar el salto interespacial Y A ver, agua o algo, ¿no? En verdad me he cansado ¿Qué hace pipí? ¿Qué hace pipí? Cuidado no os caigáis ahora, eh Shift Todo el mundo shift No hace falta el shift tampoco Vale Ya estamos Esta es la altura máxima del videogame No se puede construir más arriba Estamos tal cual en la altura máxima del juego Salto 999 ¿Estáis listos, chicos? A por el water drop Vale, va a ser 3, 2, 1 ya, eh 3, 2, 1 ya, va a ser ¿A la vez? Sí Y en el ya saltamos todo 3, 2, 1 ya 3, 2, 1, ya ¡Hasta la próxima! ¡El espacio! ¡El espacio! ¡Hostia! ¡Vamos por el water drop! ¡Oh, sí! ¡No! Mierda, mis compañeros han muerto ¿Te ha salido, tío? Sí ¡Qué desgraciado! ¡El water drop más épico de la historia! A mí no me ha salido, tío Y tengo mil de salto oficialmente ¡Tapameme! En verdad habría molado que se lo dejara alguien Para que Matías viera a alguien desintegrarse en el espacio-tiempo Pero bueno, da igual Matías, descárate un mod del espacio y ya está ¿Sabes que hay un mod? Hay un mod al cual de ya el espacio es súper fuerte Sí, hay un mod pero al que pasa la luna y todo, ¿sabes? Sí, sí, sí Tío, ¿por qué ya no me salen los water drops? He perdido el toque Hay una cosa Eso la hay que... ¿El qué? Ah, es porque en la nieve sale como raro el agua, ¿no? Sí, claro, tío Vale, esa vez no me salvo Es porque la nieve sale raro, tío ¡Eh! Mierda, me he salido sin querer ¿Pero cómo te salió de un mundo sin querer? Cambiándome los chums Me he salido sin querer Joder Eh... Vale, vale, claro No te dejo opción a decir ¿Seguro que quieres salir de Minecraft? No, de... ¡Uh! Y te hacía la alizante Va Nada, a esperar Mientras ¡A huevo! Voy a pasar el canal ¿Cómo? El puerto No sé, coño, me acaba de pasar Tú puedes decir también el numerito Si solo con eso no... Un número de voleo, ¿sabes? Sí, no, si no Si ya sé que no puedo hacer nada con eso 140, 43 Vale Gente, yo no quiero decir nada Pero ahora que estamos en un pequeño interludio Eh... ¿Qué opináis de que Ampeter haya subido el mismo vídeo que he hecho yo? Eh... Dos días después O sea... A ver, yo no digo nada, pero... Yo no quiero decir nada, pero... Tampoco... A ver... Tampoco es plan de acusar a nadie, ¿sabes? Pero... Pero vaya con el control C, control V, ¿no? Yo soy el primero que lo hace Pero qué desgraciado No me han dicho nada, tío ¡No! Hostia, qué susto me he dado Me cago en que... Yo creo que sí que has visto tu vídeo Es probable que haya visto mi vídeo No lo sé, en realidad no tengo ni idea Denuncia enorme no, chavales, tío De coña Denuncia, ¿sabes? Pero hasta aquí si me van Mátalo Que tal cual, tal cual Me pasan fotos Me pasan una foto Todo el mundo, tío Fornite, pero solo puedo ganar con frutas Tal cual sigue más si subido, tío Con frutas Pero mi miniatura mola más Bif Es verdad, es su miniatura Ay, así como venga algún payaso a decir ¿Te has copiado de Ampeter P7? Chúpame el pollote Chúpame el pollote Y hay que correr camino, chaval Como para alguien me diga ¿Qué chico era, doctor? Uf Frá, métete ¿Cómo subir las escaleras de tu casa? Fácil y sencillo Bueno, ahora La verdad es que ahora Entra como matar al dragón, ¿no? Por cierto, ahora ya hay monstruos Me he hecho de transportar a mí mismo Jesús Me estaba pegando un... Bueno, le hace un golpe cargado No Mierda Golpe cargado, golpe cargado Pank Golpe cargado Golpe crítico, golpe crítico Pank Tío Socio Toma, le he dado No me mate Me va a matar Toma Ahí sí que le he dado, ¿eh? Ahí está, este Por cierto, tengo las partículas quitadas Tío, soy malísimo No, puto ¿Qué me está pegando? Hostia, tengo las casas al revés No he dado ni uno, tío ¡Vámonos! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Tra huevo! Tío, harto, tío ¡Eh, mira, entre más! ¡Wiii! Hostia, tú De cabeza No, pero ¿para qué? Si de todas maneras... Mira, mira, mírale Míralo a los bobos Míralo a los bobos ¡Ja, ja, no me pilles! Puto No me pillan No me pillan Chiquibriquis Vente aquí, vente aquí, vente aquí Bueno, tío Vamos a equiparnos Y vamos al dragón Y ahora está así En realidad Ojo, vaya hostia me ha dado ¡Ay! ¡No! ¡Stop! Ah, claro Le estaba dando con el pico Ven aquí, pendejo Ven aquí Te quiero contar una cosa Te quiero contar una cosa, pelotudo Ven acá Cuidado, cuidado ¡Dios! Me ha salido Destruido ¡Pang! La cámara Ah, gracias, gente ¿Cuánto llevo así? Soy gilipollas No le voy a echar nunca Me cago en mis putos muertos ¡No! Me ha matado un zombie ¿Por qué no se ve ahora? Ay, me he equivocado Ya está Gente, no habéis perdido nada Todo lo que he hecho ha sido saltar Y decirle a un androvan que no... Mira, lo voy a repetir, ¿vale? Vamos a hacer como si no hubiera pasado nada Callate, culiao Oye, Frank, ¿Fran dónde está? Es que ya es de día, ahora ya no hay bichos Mira, ya hay un creeper Ya hay un creeper No se me mete, Matías O sea, tú... ¿No? Frank, está en Discord el número A lo mejor no lo has puesto bien Chequealo No, no, sí Espérate, a lo mejor tengo que hacer así Oh, no, un creeper Oh, no, chicos, va a explotar Miguel, no me interrumpa hablando Para decir cosas que no estoy viendo Porfa Ya me va, socio Bueno, ¿qué hacemos? Matamos a la otra banda Matías, matías Trollé a un creeper Mira, a ver, es buenísimo Oh, no, va a explotar Hostia, va a explotar el creeper, ¿eh? Hostia, ha explotado Ha explotado la cabeza, Miguel El mío me ha explotado El mío no, tío ¡No! Muero Hostias Vale, mira, plan B, ¿eh? Se viene el trickshot ¡No! ¡Agua! Eh Un creeper, hola Hostia, que de aquí no puedo saltar Aquí no puedo saltar Aquí no puedo saltar ¡No! Tío, le quería hacer un trickshot Es que no me ha salido Todas las veces que he hecho Mira, trickshot No sé qué Estaba puesto solo con la cámara Y para una vez que me ha salido No se ha visto, tío Espérate Ahora sí Vamos a llenar todo de agua Pero espérate a morir Juan Alberto No, no te muevas Estate ahí quieto Voy a morir, voy a morir ¡Ey, ey, ey! Escuchame, escuchame Lava pool aquí ¿Y qué? ¿Sabes lo que significa? Mira todos los chavales FLYING Ojo, ¿eh? Tú sabes lo que eso significa No Matías, vamos aquí para mí Vamos con CRETIVU Ya está Con FEDER FLYING Al máximo Mira, mira, mira ¿El qué? Water drop Ya sea que vas a hacer Se ha salido Que es lo peor Hasta la próxima Jopat Ah, me muero Se ha muerto en el aire Vaya trickshot Quiero dejar de ponerte en medio Que te va a quemar Nada, no va a parar No va a parar No ¿Qué estoy construyendo? Water drop No veas, qué bueno soy Eh, bueno Mientras que me voy a hacer portal Pues yo voy a, no sé Intentar hacerle trickshot A algún Pobre animal Voy a morir Espérate Si me pongo esto en la otra mano ¿Funciona? Ay, sí que funciona Ah, pues ya está Puedo hacer así Y hacer así ¡Uh! El combo Vamos a ver ¿A quién le puedo meter Una buena molla? Es que ya no quedan enemigos, tío Vale, espérate Dame un segundo Esto Es válido Frank Increíble técnica de portaleo Que estoy haciendo aquí Porque no puedo saltar No No Voy a perder yo casi toda la lava Toma, yo te pongo mal No ¿Qué coño hacen? Hostias Yo se me había olvidado Que me iban a atacar, ¿sabes? Un amigo, tío Hay un amigo Frank Los creepers Que le he puesto Paz de extricción No me los maté a todos ya, tío ¡Fran! Chavales Este portal ¡No! Chavales Este portal Va a quedar de puta Me queda uno, tío Me queda con tu padre, Frank Quiero el portal ¡No! Puto ¡Qué coña! ¡Joder! ¡Joder! Mis creepers Tío Joder Otra cosa Que no se muera, tío Yo que soy arañas Pon aquí lava, Frank Pon aquí lava No te pongas la barda Aquí ¡Gilipollas! Menos más que lluvia Menos más que lluvia Porque te odio Te odio, Frank Te odio ¡Joder! Te odio ¡Spiritter manzó, tío! Frank Pon el último que queda Pon lava en el último que queda ¿Qué coña hacéis? Bueno, Bernardo Yo intentaba hacer trick shots Ponlo ahí ¡Joder! ¡Qué penal se me da! ¿Qué falta? ¡Powr! 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 Me han salido las dos cosas ¡Powr! ¡Tenemos portal! ¡Portal, portal! ¡Tenemos portal! ¡Powr! ¡No nos vemos portal Y no me salen los huevos ¡Pira por ti! Y no me salen los huevos ¡Toma! ¡Más me lleno! ¡Tranc! Vení, vení No sé qué te ha haciendo ¡Oh, mierda, Frank! Estoy atrapado ¡No! ¡Vamos! Solo yo no solucion, Frank ¡Hijo de puta! ¡Por la cara! ¿Dónde estáis? ¡Adiós! ¡No, Matías! Matías, Matías No te mueras, tío ¡Venga, vayá por mí! ¡Vayá por mí! ¡Vayá en el círculo otra vez! ¡Toma! ¡No! ¡Se está sin querer! ¡My water! ¡My water! ¡He saltado sin querer! Miguel, vente con nosotros ya Vale, voy, va Que me... Estaba intentando hacer trick shots Que no paras de hacer radio constante Radio, radio, radio Radio trick shots ¡Guau, guau, tío! Porque no lo has probado, Matías Si lo hubieras probado, te volaría, tío Estoy seguro Pero si estabas saltando, ¿no? Y ya está, tampoco... ¡No, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Hostia, mi agua se ha desintegrado! Mira, puedes hacer water drop Y lo otro a la vez Si te pones el culo, la otra mano ¡Guau! ¡Guau! A ver, vení, vení No, no, no ¡Uf! Soy por tal... Venga, vamos ¡No! Hay un boquete aquí, tío Por... ¡Adiós! ¡Qué hijo de puta! Pero, ¿pa' qué vamos al Nether Exactementor? Para hacer este pego de la fortaleza al instante Ah Ah, buen agro todo Oye, chavales, ¿acordáis del último vídeo en el que...? Ah, no, no No pasa nada, no pasa nada Mira, Matías Oye, ¿dónde está...? Hostia, es que tengo que hacer esto Pensando a lo mejor que perezón Vamos directamente al... Es lo que te he dicho antes Pensando a lo mejor que perezón Hostia, vaya boqueta y aquí ni lo había visto He saltado sin querer ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Como vemos ahora cuando salí y vení aquí Estoy muertísimo Salí y vení aquí Yeah, hermano Sí, me están matando Me gusta morir ¿Es pa' qué? ¡Ey! ¿Qué cojones? Ah, he muerto Vale Matías, venga, vamos al... Ah, vale, nada, nada Sí, sí, sí Oh, fuck Vale, ahora hay que hacer un water drop Hacer un tope a mí Ya he llegado Estoy en la localización ¡Uh, una aldea ahí al lado! Vamos a robarles Sí Fran, ven... Madre mía, soy un puto dios Esto es increíble, eh Pero que no fallo Increíble el momento gamer ¡Uh, sandías! Desde cuando no tienen banners No, no sé, pero muera un huevo ¡Uy! ¡Pam! Vale Esto me lo llevo Un poquito de esto Un poquito de lo otro Si no haces water drop te matas Pues depende de cuánto saltemos Ahora mismo creo que no Ahora mismo todavía no sabemos No somos suficientes Esta aldea es de la del otro vídeo, ¿no? Mira cuánta gente, eh Cuánta veñita Pero es verdad Mala un montón la gente De la aldea Aquí hay armadura Que bueno Como no tengo nada por ahora Pues yo que sé No me acuerdo Eh, les he roto un poco Los cultivos sin creer Pero no pasa nada Ya los arreglan ellos Perdón Hostia ¿Una cama te quitaba el daño de caída? ¿O se me ha alimentado? Eh, creo que sí, eh Bueno Creo que sí Espérate un momento Vamos a probarlo Espérate, espérate, espérate Espérate Voy a hacer un cama drop Eh, tiene aquí un stand de pociones Oh, se puede, tío Se puede hacer un cama drop ¿Qué es todo esto? ¿Qué es este sitio? Eh ¿Pero qué estamos buscando, Matías? Eh, al herrero ¿Para qué? Creo que ya lo he encontrado Porque sé que tienen cosas chulas En la casa dentro Mira, Fran, eh Fran, Fran Pues no Chequéate Un cama drop Mira, eh ¿Qué estás? Cama drop, eh Bueno, lo he puesto Pero he caído He caído en el borde de la cama Y me ha hecho daño de caída igualmente Pero mira Si salta aquí No te hace nada ¡Wiii! ¡Hijo de perra! ¿Qué haces? Se ha tumbado un tío en mi cama Ah, vale, ya Ah, no, está ahí Se lo que des Me estuvo tanto que despaunea, tío ¿Cómo mola? Cochonetarra ¡No! Fran, no mueras No muero Vale, espérate Tengo una idea Yo hace ya un rato Que he pasado Hace las cosas Mira, ya estaba No, yo no estoy haciendo nada No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Si quiero hacer el showcase Quiero ver cómo es Vale, creo que las coordenadas están por aquí Venid, venid ¿Where's the check con? No, vale ¿Y Planning change con? Si Es que mira, hemos hecho un parque de atracciones Putas subtramas ¿Qué polla hacéis? ¿Qué polla habéis hecho? Mira, mira, mira Da igual cuando salta aquí y no te matas Pretty funny La gente aquí durmiendo, ¿sabes? Voy a asesinar a este tío Voy a asesinar a este tío Un momentito Creo que en realidad con que llegue a 100 está perfecto Sí, 100 en un buen número Y me sabe que voy a subir tanto de que graseaba el juego o algo Ha sido bastante decepcionante No me voy a engañar a mis panas Amigo, Dios Hostia, ¿le puedo empujar? ¿Qué pasa si le empujo? ¿Qué pasa si le empujo fuera de la cama? Pero me he matado con la cama Matías, ¿le has quitado algo? No, pero estaba yo Acá yo justo donde estaba yo ¿Qué dices? Matías Voy yo, ¿eh? ¡Asse voy! ¡Asse voy! Pero si te matas Te matas entero Tío, mi sistema de camas no funciona, tío Antes ha funcionado No Yo me he quedado aquí, tío Ya ves ¿Qué dices? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué me he bloqueado de camas aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no funciona la... Pero si es... Pero... ¡Ah, no, no! Lo que sí que quitaba el daño en el slime, ¿no? El slime sí quita el daño, sí Vale Tío, ya me siento mal quitando las camas estas porque está todo el mundo sobando aquí Espérate No había otro sitio No fue nada, pero ¿por qué hay un monstruo aquí? Toma Joder, araña Toma, joder, araña Este es mi malévolo plan Madre mía, tío En realidad no sé para qué me sirve saber que no me haga daño Venid conmigo, anda Venid conmigo Que lo que estoy haciendo no tiene sentido Por favor Bueno, tú estabas literalmente buscando un herrero para conseguir cuatro cosas Que ya ves tú Ya, pero no hay nada Era para ver si había... Oye Ya fuera coña Que no sé qué está pasando ¿Cuántos mobs tienes ahí, tío? No tengo ni idea, no tengo ni idea No sé por qué Mira qué toreíto Vale, ahora a formear Nooo Voy a morir Voy a morir Mierda, ya he saltado encima, eso es normal Fuck, 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 fuck Tío, puto al deano Frank, por favor, ayúdame ¿Dónde estás? Miguel no me ayuda porque es un pinche pendejo Tú, sí, por favor, ayúdame, Frank Carajo, ¿por qué hay un sitio donde está? Hay mitad, yo voy a mitad, ¿no? ¿Dónde está? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Mi castillito de salto va a ser increíble Hostia, el slime no te propulsaba proporcionalmente a lo que tú saltabas de altura Cuidado, eh Depende, sí Pero no puedes dejar eso para después Vamos a hacer un test con 100 de salto No me va a hacer ni puto ¡Huare, maricón! Me da rabia esto, Miguel ¡Dios! Eh... Nuevo método para la abeja de espacio Si me mato ahora, tío, me cago en todo No, mata a Miguel Mata a Miguel, Frank, mátale No, no, no ¿Dónde está? Ve a por él Chavales, que no Mátale, que me tienes hasta la polla Mi castillo de saltembonkey, tío ¡Eh, eh, eh! ¿Pero le ha decabalado, tío? ¿Sabes que si le da al shift no... ¡Dios! No rebota Me muero ¡No, no, no! ¿Cómo he caído fuera? ¿Cómo he caído fuera, tío? Bueno, vamos a matar a dragón ya Venga, sí Hostia, un mini zombie Eh... Espérate que ahora yo quiero probarlo Porque si no, todo lo que ha estado diciendo es para nada Vale No, 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 sí, me parece bien Yo, mientras tanto, me voy a equipar ¡Qué guñazo! Ya está, tío, los zombies, de verdad, eh Lo peor que hay O sea, no ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, no, espérate, espérate Vale, ahora sí, ahora sí, Miguel Estoy acumulando salto Voy a pegar un salto que flipa en el line Vente aquí Y lo he probado todo ni siquiera ¿Eh? Estoy acumulando salto Ah, vale Te veo jugando limpio Te veo jugando limpio, Miguel Una cajita pluma, ¿sabes? Tampoco Quiero decir Buah, es un coñazo salta Solo esto y esto Vale, voy, eh Estoy con 100 de salto Oh, oh Nada de lo típico Sí, mira, vuelve un montonazo para arriba Aquí trae ahora, ahora Ahí está, jajafone Pues ya estaría, chavales Ha estado divertido, tú sabes Estoy gucci, creo yo, ya, eh Para el dragón Ah, no, espérate, espérate Ah, no, pero si me pongo alas No, voy a ir sin alas Voy a ir sin alas, voy a ir sin alas Voy preparadísimo, tú Me he puesto caída de pluma al máximo Que yo creo que es lo inteligente, ¿no? Sí La verdad que sí Qué guapa equipación Tanto tiempo picado y por fin lo has logrado A ver, gente Si hacemos alguna serie en condiciones Que ya alguna vez he hecho Lo vamos a hacer bien Pero para un vídeo en un segundo, tío Me da una pereza Estás cuatro horas mirando para decir Bueno, vamos al dragón Lo matamos y se acabó el vídeo, ¿sabes? Un poco Va Estos vídeos, Matías, mola Yo creo exprimirlos más rápido ¿Sabes? Sí, sí, sí Plugin, pum ¡Guau, guau, dragón! ¡Guau, fin! Y así podemos hacer dos o tres vídeos Vale, sí, sí, sí Pero entonces podemos hacer dos o tres vídeos Por día de estos, ¿sabes? De grabar, me refiero Es que eso Todo pesado con lo de las cámaras Y con lo del... Sí, pero tú lo has usado también Es que estaba intentando buscar alguna cosa No, Miguel Lo he usado porque me has estado Fuck Ocupando un huevo de vídeo con eso No, a mí no me meta Entonces, si luego no lo pongo Matías, tú estabas haciendo un portal Me tengo que entretener con algo No, eso no Digo esto de ahora Esto de ahora Oye, porque se me capa el salto Y aún así, vale Lo de entretenerte Me parece bien Pero no estoy todo el rato hablando por encima Porque entonces tampoco puedo poner nada De lo que estoy haciendo También he perdido Estoy todo el rato hablando por encima Que ha sido de Frank, por cierto Tío, aquí hay solución Ah Eh... Déjame pongo a... Bueno Frank, he estado formeando, Frank ¿Te parece? Tía, pero que cojones, tío Frank, te farmeo Te farmeo un poquito Te farmeo un poquito Ven Para tu opinión Estaba intentando farmear Pero soy estúpido Es que... Frank, vente, vente Aquí, aquí Frank, vente, vente Te farmeo un poquito Si pulsas shift Ahora dejas de sal... Ah, vale También puedes hacer eso Ahí, ahí, mira Ahí, de donde Ojo, eh Ojo Pero una cosa, Miguel Sí Es que quería poner esta mierda Pero no puedo ¿El qué? Mira aquí Típico salto normal ¿Dónde? Acá Pero yo no sé de comandos Ah, hostia Esto es lo de darle una espada Sí, espérate Esto lo puedo buscar yo Dame un momento No sé, era una espada Pero no me va Que era una espada Ah, una espada con 2000 de poder Sí, pero no sé cómo funciona esto Pues yo tampoco Yo no me acuerdo ya Me hizo lo mío ya Seguirá con el comando de la espada aquí Pero luego no sé cómo va esto Espérate, deja de ponerme creativo A ver si puedo Pero es que tienes que añadir efectos Ver si Buah, paranoia Yo ya no me acuerdo Venga, venga Frank Es que tampoco merece que haga eso Porque si no va a matar No sé, estaba esperando Estaba esperando a ver qué hacía Venga ya Pues ya Venga, seguidme ya Que está ya Que estoy listo ya Pues me pongo en Vamos, chavales ¿De dónde? Vamos a botar al dragón No íbamos dos horas pinchando No sé, te las alucinógenas Para nada Vale, pues entonces voy a crear la música Y voy a poner música de pica La gente, ya sé que está en un momento Esto para Dame un segundo Chicos ¿Estáis ready para? ¿Se te rompeó? Para, no Para botar al dragón Tres Un momentito Estoy listo Vale Me ha quitado como Cuarenta corazones Oye, ¿es aquí? Sí, sí, sí Espera, espera He puesto musiquita No es por nada Pero esto es como la Vez número 147 Que estamos aquí Vamos a hacer rush No, que me lo he perdido Espera un momento ¿Qué es esto? TP, TP, TP Rush, rush No 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 pasa nada Yo lo arreglo, Matías Sí, venga, Miguel Sácalos tú Mira, mi hijo Ha desaparecido Ha desaparecido Ni siquiera se la ha visto morir Es una amiga Es una mujer Es una mujer Es una mujer Vamos, vamos Let's go, baby ¿Por dónde está, Matías? No tengo ni idea Siempre nos pasa lo mismo Ahora dos horas buscándolo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Corre, corre, corre Por aquí, por aquí Corre, por aquí Corre, por aquí Marihuana No Por aquí no es Una rata Una rata Pero que alguien Que alguien haga así Sin que nadie se le cuenta Muy aspectado Pero no me lo Fran, Fran Vale, socio Que yo llevo todo el directo Por el mercado Digo, Dios Que hostia, le he dado Ha tomado poco La rata Que me mude No Salto Eh, aquí no es No, literalmente Por aquí no es Hostia, puta Esto Hostia Es que ya hemos entrado Es que mira Estoy en una rabina enorme En medio, tío Hostia Shooter, boy Frank, ¿cómo vas? Eh, aquí estoy Aquí estoy ¿Por qué? ¿Qué? Hay una puerta aquí tapada, tío ¿Qué es esto? Estaba tapada la puerta Ah, mira Esto va a algún lado Que no veo todavía Es por aquí Creo Eh Sí, pero bueno Era por ahí Es que estaba tapado, tío Oh, creo que lo he encontrado Ah, no Madre mía ¿Cómo está esto de bichos, tío? No puedo buguearme o algo Entre una pared Chicos Ay, Tinky Chicos Hacerme TPA Creo que estoy cerca Voy Oh, oh No No Se ha ataudido Ana Ah Miau ¿Por qué no explotas? Explota ya, hili poche Fran, te veo bien Vamos, vamos, vamos Venga, te sigo Miguel, te sigo Pero, pero ¿cómo que está cerca? Fran, si aquí ya hemos estado Fran, es el que sabe dónde está Fran, es el que sabe dónde está Por aquí No, tío Tira, tira, tira Madre mía No me lo creo, tío Vale, voy, voy Voy, eh, Matías Matías, ¿qué está haciendo? Eh, no sé Porque no Tengo resistencia al fuego Allí voy Espérate que se me quite No se te va a quitar No se te va a quitar, ¿verdad? Sí, se me va a quitar Mira Allí voy Los ojitos Vamos a poner los ojitos ¿Qué coño haces? Fran, tío Deja de intentar sabotearnos Falta uno ¡No! Dios Vale, ya estamos ¡Vamos, chavales! Este tacón va a ver Lo que es el poder Del chachinchan kings Oye, pero ¿por qué no entro? ¿Qué me ha pasado hoy? Estoy más bugueado que nada Vale, mira, eh ¡No! Subimos arriba ¡Let's go, baby! ¡Woo! ¡Hostia! Mira a todos Bueno Mira a todos Dios, que pedazo de water drop Acabo de hacer para empezar Para empezar ¿Se puede hacer? Hostia, con las perlas Lo puede hacer Miguel ¿Puedes hacer un drop con las perlas? No me dispare eso, tío Porque me apunto ¿A qué le voy a? Ah, claro Con las perlas normales No había pensado yo en eso Un momentito Eso quiero probarlo yo Toma Sí, sí, sí Sí que se puede Vale Una torre menos Una torre menos Vale Voy a por la siguiente El water Madre mía Es que yo he venido Con demasiado salto, tío He dejado una ¿Qué ha pasado? Hostias No Joder, tío Una perla que tirase Como todo año Ha llegado ¿Esta está explotada? Eh Con las perlas subir tanto Buah, es que esto va a ser Vale, plan B, plan B Voy a hacer la típica Toma canardón Vaya Fuck No me voy a mover Y creo que caigo en el agua No Bueno, puede ser que haya muerto Hostia, qué guapa la perla, tú Es súper útil Hostia, hostia ¿Por qué me va tan mal? No me toques No me toques, no me toques Escapullo Eh Hijo de puta No me toques Cuidado ahí con el dragón Que está Farruko Ya Ya me he chequeado Ya Se nota, Fran Se nota Ya voy, ya voy, ya voy No Pues nada No puedo subir a las torres Porque soy inútil Y no se puede saltar Es que yo tenía el salto ya muy cebao Muy cebao Muy cebao ¿Cómo estás viendo el salto que tengo yo, Miguel? Que voy con 112 Yo venía con 140 o así Hay que hacerlo Hay que hacerlo con las enderpearls Ya está, tío Saltas Y justo cuando vaya a caer Pon una enderpearls Ya es perfecto Pero ¿Quién me está pegando? Escucha, Miguel Salto tan alto Que la barra de vida del dragón desaparece A mí también me ha pasado El dragón me está haciendo focus, tío Nada, está ya jodidísimo He subido hasta aquí para nada, tío Qué buena Ya está Ya no quedan, ¿no? Exacto Creo que no quedan ya Fran, Fran, mira, eh Las perlas en una mano Ah, no, quedan La otra Queda una ahí, quedan ahí, gente No sé, se está curando con esto Buah Vaya hostia me he dado Aquí no hay ninguna Ven aquí, cobardes Está ahí en el centro ya No vale para qué pasa Me muero Dios Dale, 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 dale ¡Oba mano! Enseñadle a quién manda A cojones Pone que se cura con esa torre Pero es mentira Que me salga la señal Dios, la flecha hace un puñado de daño ¡Trickshot! ¡Gosh! Dale, 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 dale Vaya, F Oye, el último a trickshot El último a trickshot ¿Te matías? Venga, venga, venga Me mato He muerto He muerto He muerto, he muerto No sé cómo todavía no me están reventando los Edermans Siempre me pasa lo mismo Vamos, hombre, vamos Creo que le he dado O alguien le ha dado Con la espada, chavales A lo mejor no se ve una idea ¡Uf! Toma Esa te la he llevado Por payaso Voy a campearle Voy a esperarme a que se me ponga debajo Que le voy a dar con la espada Va a venir, eh Va a venir, va a venir Allí voy, allí voy No sé cómo no he muerto No sé cómo no he muerto No sé cómo no he muerto Aquí hay una espada Aquí hay una espada Aquí hay una espada Aquí hay una espada No ha pasado nada ¿Por qué me ha dejado eso? ¿Por qué? ¿Por qué habéis quitado el agua esa? No puedo subir ahora Dale, 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 dale Dale, dale, dale Pero ¿Dónde? Dios, me ha mandado a tomar por culo ¡Toma, gole! ¡Pero el trickshot! ¡No! Me ha dado el trickshot ahora ¡No! ¡No! Directo a los créditos Literalmente Acabo de hacer un directo a los créditos Vaya puto trickshot que le acabo de hacer Bueno, a ver Al final no se lo había hecho El último trickshot Pero ha estado bien, ¿no? Está guapo Lo estoy haciendo contra el dragón, tío Ahora llega la parte En la que ponemos 20 millones Directo a los créditos Brutal Se me ha roto el juego Ay, se queda congelado esto, tío ¿Se lo ha asesido más, tío? No Se lo ha asesido a ti Se me ha roto, tío Ojo Eh... Pues ¿Y ahora qué, tío? Este video ya está listísimo, ¿no? Dios, ¿y esto? Ahora peleamos ¿Qué ha pasado? He puesto un puto cubo enorme de TNT Joder No, vamos, tía Espérate, espérate No, vamos a hacer la máquina de TNT De un montón de dragones Vale ¿Qué más divertido? Vení, vení, vení A haceros de aquí Dios, pedazo de chonco, tú El desafío final Tres hombres Ocho mil billones de trillones de bloques de TNT Preparados para el último desafío Yes Están preparados para despedir el video El desafío épico Pero ponlo del dragón, tío Ya, 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 no sé si voy a hacerlo ¿Cómo estás, tío? Eh... ¡Wii! Buenas Venga, mantilla, por favor ¡Lo ha encendido! ¡No! ¡Pero aquí lo ha encendido todo! ¡El dragón, el dragón! ¡Huid! ¡Huid aquí, huid! ¡Huid lejos, Paco! ¡Vaya bien! ¡Water drop! ¡Woo! ¡Water woo! Voy a bajar los chulos ¡No! ¿Cómo sigo vivo, tío? ¿Por qué siempre acabamos igual? Matías, ¿a quién se le ocurre poner la máquina de...? Estoy debajo del mapa ¿Qué también? ¿Qué ha pasado? ¿A quién se le ocurre poner los dragones al lado de un bloque gigante? O sea, al lado no Directamente encima ¡Fran! ¡Va a poner dos! ¡Sal de aquí! ¡Tío! Está igual, chavales Esto no me va a parar de cumplir mi excesivo ¡No me sé los TPs! ¿Por qué hay un endermit aquí? ¡Tío, Matías! Escúchame Que ya no se puede jugar Hay que esperar a que termine ¡Joder, tío! Pues nada Pausa la música hasta entonces ¿Por qué? Ahora no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido la música de épica ¡Qué me... ¡No! ¡Qué pesadilla, tío! Siempre nos pasa lo mismo Siempre nos pasa lo mismo Siempre los 800.000 billones de trillones de TNT Estoy flotando en el espacio, tío ¡Joder! Voy a abrir otro mundo ¡Dios! ¡Eh! Tengo una... Tengo una... Una isla flotando, tío Pa' mí solo Ha flotado la cabeza ¡Socio! ¿Pero qué es esto? Estoy en un trozo de tierra Que está flotando No, nada Falsa alarma Ya estoy en el espacio otra vez Va bien esto, ¿no? Sí Tiene la cabeza... No Estás en el espacio, seguro Porque yo te veo aquí Yo no, no, no Te veo poniendo fuego Matías Que no para, tío Pues que voy a parar ¿Tú has visto la que...? No paraba No podía más No podía más Ahora Me tengo que acordar De no dejar la cámara otra vez Pues nada, tío Al final ¿Vamos a hacer lo de Dragon o no? ¿O deja eso de final y ya está? Yo creo que voy a dejar la presión Joder, tío Si me lo pasa, Lopi ¿Y ahora qué hacemos, Matías? No pa' vídeo, Matías Si no pa' vídeo de sobra Ya me jodería Que no tienes pa' vídeo Voy a ver Yo tengo aquí a puntas Un montón de rayadas de Minecraft, tío Pero hemos como tardado poco o algo, ¿no? Que va, hemos tardado un montón Hay que hacer los vídeos todavía más rápido Se me ha hecho como rápido Como... A ver, espérate, Matías Aquí Tapa chiste Muchas de estas cosas no se pueden decir ¿Has visto lo de Stonks? Eso me hizo gracia Dios, ¿has visto lo de Garfield en Minecraft? Que puede spawnear a Garfield Y es una puta boss battle, Garfield Es un plugin, ¿eh? También Oh, y lo de la dificultad imposible Y la dificultad más fácil del mundo ¿Has visto esos vídeos también? Hola Probando ¿Qué? Mi puto caso me está haciendo, Matías ¿Qué? Lo de Garfield Y la dificultad es súper tochas La imposible ¿Los viste tú, eso? Eh, no, pero... Lo he visto, ¿sabes? Lo de las dificultades Es que hay un... Un tío que ha creado como un modo De una dificultad súper fácil Que tiene como 10.000 cosas escondidas por ahí Para que el juego sea súper fácil Y luego otra que es imposible Que es súper chungo Y pasarse Minecraft con esa dificultad Va a ser... Una locura, tío Un poco de locura Hoy es el día del apocalipsis Ya ves tú, además, Matías El mod que hace Minecraft imposible Ese vídeo, cuidado, eh Y el plugin tal cual está en el vídeo Lo puedes poner Dios, hay un montón de cosas que se pueden hacer de Minecraft, tío Pero muchísimas Cochino Ay, cochino Que hoy es el día del apocalipsis, maricón ¿Cómo que hoy es el día del apocalipsis? ¿Qué dices? El 27 de junio, cada 33 años, es el día del apocalipsis Ah... Inventadísimo No Y qué pasó, qué pasó hace 33 años Pues... Pues... Espérate Espérate que me lo chequé Eh... Apocalipsis Hace 33 años un accidente nuclear en Ucrania conmocionó al mundo Ah, verdad ¿Fue el chico? Wow Hoy es el día del apocalipsis Y el anterior, ¿qué pasó? Espérate 27 de junio Claro, tío Es verdad Ah, no, pero espérate Lo de Chernobyl no fue nada Ya, ya, ya El Chernobyl fue en abril Fue el 26 de abril Lo que pasa es que, claro, puede ser que... Bueno, no Es que sea cada X de día, pero no cada... Qué chorrada, tío En verdad, esto es una tontería muy grande Pero bueno El verga larga Según Nostradamus Según mi pito Según las fiables fuentes de mi pito Hoy sale Dark, tío Ya está, con eso me conformo Ah, es verdad Eso sí lo he escuchado yo por ahí Interactuación ¿Qué hacemos ahora? Pues no lo sé Pues... Hay un juego nuevo Nah, qué pereza Me da una pereza Me metes mal al Fortnite Que no te puedes ni imaginar La serie de Dying Light se murió Ante terribles sufrimientos Se murió en el momento en el que En el que entró gente al Discord que no tenía el Dying Light Es verdad Es cierto, eh No voy a decir nada más No es verdad, no es verdad Nosotros deberíamos seguir jugando y hasta lo podríamos haber hecho perfectamente Suena tontería No, pero yo creo que un poco tiene que ver, eh A que sí, Fran, a que sí Sí, Matías Se murió en el momento en el que ya está, tío, que es lo que hay Vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? ¿Revivimos o a tomar por santo? Del mundo Sí, se puede Esa es por Judá Si quieras no lo hagas directo también, da igual Hostia, cómo mola, Miguel Eso es la mierda esta de Jakar, tío El fondo, sí Y se pone como en bucle Ah, pues... Tú pones el vídeo y se pone en bucle Yo... Lo puedes poner para que salga en bucle o salga solo una vez Yo lo tengo en bucle No, está en bucle, se nota que está en bucle Sí, porque hace como un... Pero bueno Nos tratamos Pero esto... Escúchame, este cabrón Ha predicho Bueno, en teoría A ver Ha dicho 20 millones de cosas súper ambigua y alguna... Predicho Predicho ¿Ha predicho? ¿Cómo se dice, tío? No tengo ni idea Bueno, pero muchas cosas que han pasado en 2020 Y una de ellas es que muere la reina de Inglaterra Yo creo que muere, tío ¿Quién levanta la luz? En algún momento ¿Pero cuándo? Pero yo creo que este año No sé ¡Mucha gracias! Loli con 90 Por ese pedazo de sub Tío, tengo la luz esta súper alta y me estoy quedando ciego Ya está Muchas gracias Por ese pedazo de suscripción ¡Grande! Esto, pero vamos a ver ¿Realmente cuántas cosas acepto a Nostradamus, tío? Espera, tío ¿Cómo le doy hacia atrás sin el F11 puesto? Es que escribía tanto que alguna tenía ganas Control, control ¿Cómo voy para atrás? Control Z No No puedo ir para atrás sin quitar el F11 Que queda súper bonito Es fardo ¿Cómo se va para adelante y para atrás, tío? ¿Qué comandos hay? Espérate Comandos Comando Página Anterior Alt, flecha izquierda Alt, flecha derecha A ver Anda, pues sí Qué guapo, tío Espectacular Vale, vale Eh, Nostradamus Nostradamus Aciertos Aciertos Nostradamus y el coronavirus ¿Qué es esto? La profecía cumplida Si no cumplida de Nostradamus Vamos a ver esto Además, el fin del mundo ¿Cuándo fue, tío? ¿Hace tres días por ahí? Supuestamente iba a ser en 2012 Ah, bueno, sí También Que fallaron Y que resulta que era hace tres días Pero Uno El ascenso al poder de Adolf Hitler ¿Ah, sí? En la cuarteta 35 De lo más profundo de Occidente de Europa De gente pobre Un niño nacerá Que por su lengua seducirá a las masas Su fama en el reino de Oriente más crecerá ¿Y por qué escribía en... Incursiva el chaval? ¿Era tonto? Bueno Bombas económicas de Hiroshima y Nagasaki Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades Habrá dos azotes como nunca vio nada igual Hambre dentro de la peste Por el hierro fuera arrojados Pedir socorro al gran dios inmortal Pero es que, claro Lo escribía de una manera que podría haber acertado ¿Sabes? Si hay otra cosa diferente El asesinato de Kennedy La tragedia de los Andes del 72 Esto... La tragedia de los Andes del 72 Fue el equipo este que se estrelló Y acabaron comiéndose entre ellos Ni idea Sí Sí, sí, sí Es ese Un avión que se estrelló en los Andes Un equipo de rugby Un equipo de Uruguay Que iba a hacer un partido amistoso en Chile Al final estuvieron 72 días Hasta que los rescataron Y para sobrevivir se tuvieron que alimentar De los cuerpos de los compañeros que ya se habían muerto Uf A la tragedia solo sobrevivieron Solo sobrevivieron 16 Eso lo acertó La voz oída del insólito pájaro Sobre el cañón del respirar El suelo Tan alto se elevará Del gran Gran atarifa Que el hombre El hombre será antropólogo Ah, pues sí Tal cual pone que se va a estrellar un pájaro Y que se van a comer entre ellos Está bien eso Los atentados del 11-S También podría haber puesto Las predicciones con fecha, ¿no? Habría estado bien Así no las podríamos ahorrar Pero eso es muy Demasiado Su propia muerte Nos traemos por el hijo que iba a morir En noviembre del 67 Y entonces en noviembre del 67 Se suicidó ¿Te imaginas? No, no No, claro No vale No vale Ah, no, no Pone que son profecías no cumplidas Profecías no cumplidas O aún por llegar Una de ellas su propia muerte Dijo que se iba a morir en noviembre del 67 Y se murió en julio del 66 Está adelantado, socio Haya pringado El fin del mundo en 1999 Tampoco La tercera guerra mundial Ah, bueno De acuerdo a los escritos Este se iniciaría el 6 de septiembre de 2006 Pues vaya, hombre Menos mal, ¿no? Pero a ver Dijo que el fin del mundo iba a ser en 1999 Y dijo que iba a haber la tercera guerra mundial en 2006 No entiendo No, molito, chaval No, pues ve No, molito, chaval No, pero porque pone Ve así con la colegio Vendrá en el año Vendrá en el cielo Un gran rey de espanto Resucitar Resucitar al gran rey Antes, después Pero que dice Se le viva la puta cabeza a este hombre, tío Bueno, palabra moleo Estoy seguro Mira, dice que la diferencia entre idiomas desaparecerían Bueno, eso es lo que acabará pasando O si no del todo En parte, ¿sabes? Al final Un terremoto sacudirá al oeste de Estados Unidos GTA Los humanos aprenderán a hablar con los animales Eso estaría bastante guay Eso se ha conseguido, ¿no? Con un... ¿Por isla, tío? No, con un... Sí Con un mono Quiero ver el vídeo de Ampeter Bueno, no sé si quiero verlo en verdad Yo he metido y me ha dado epilepsia, tío Es que Ampeter edita demasiado Me pone nervioso Métete, métete Te va a dar epilepsia, socio Vamos a contar los cortes que hace los primeros 10 segundos, ¿vale? Solo los primeros 10 segundos, ¿vale? Te va a dar algo ¿Por qué le hago esto a Ampeter? Si... ¿Tiene la miniatura ya hecha cuando cita el vídeo? Madre mía, eso es otro nivel, ¿eh? Se la hacen También, de verdad Un corte De momento llevamos un shake y un zoom Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Dios! Ocho cortes Ocho cortes Y he contado tres shakes Un efecto de color Y luego ha puesto un PNG De una manzana Y no sé qué más cosas Se le pira, tío Bueno, water, efecto de sonido Un corte de la música No podemos llevar ninguna arma ni lanzaderas Ok Ah, lanzaderas no Lanzaderas nosotros sí usamos, ¿eh? ¿Mini escudo? Nosotros también hemos usado mini escudo Oye, qué guarrada, ¿no? ¿Y usaste mini escudo? Sí Es zumo de frutas, tío Lo sabe todo el mundo Es zumo hecho con las setas De... Estas que te dan escudo Están hechas con eso El lore del juego, tío No me jodas Se te alucinó, era Se te alucinó, era ¿Y cómo ganó? Supongo que... ¿Sobreviviendo en la tormenta? Jo, y ganan con una skin de fútbol Se ha muerto solo Igual que nosotros A nosotros el tío se murió solo Estas cosas solamente salen teniendo mucha suerte, tío Pues sí Se ha matado NPT clown Pero dije que este sería el c*** que llegaría a la final Pasamos aquí, perfecto Me va a bucear Sí Es que es lo típico Literalmente aquí al final estás tú solo Sin... Estás tú solo sin materiales ni nada O sea, solo con materiales que diga No te puedes defender Al final el tío te acaba matando Lo que pasa que Si tienes suerte y se mata solo Pues ganas También como nosotros, tío ¿Por qué la mano y el teclado ahí en una minicámara? Porque se ha comprado el teclado Y se cree que es ninja Y se pone... Pone streamcam de la... De teclado O sea, se ha comprado el teclado Antes juega con... Antes era de teclado... De mando No, tío, eso queda mal ahí, tío A mí no me gusta tampoco Pero bueno, para gustos, colores, ¿no? Está bien Yo aprecio que sea capaz de usar el dedo meñique Sé que no es el único de mucha gente Pero es que yo no puedo usar el dedo meñique Yo el dedo meñique... Mi dedo meñique es estúpido Yo el shift lo pulso con este Yo pulso el shift con este Por eso tengo el correo automático Para no tener que estar usando este dedo Para correr y pulserlo para otras cosas La diferencia entre tú y él es que Él es calvo y tú pelón Bueno, a ver Pelón es calvo, ¿no? No me jodas Es lo mismo Nosotros ganamos porque se le fuera conexión a un tío Tal cual Yo grabar este vídeo solo Literalmente acabaría con depresión crónica O sea... ¿Qué vídeo sube esta gente, tío? Es que yo tampoco veo mucho La comunidad hispanohablante Está en directo... Hace directos en YouTube Pero este hombre no hacía directos en Twitch O es que hace directos los dos sitios a la vez Uy... Ah, no Creo que es porque es el nuevo miembro de... De Calvara ¿Quién es el nuevo miembro? ¡Pero que no hay lingote de Netherite! ¡Que no existe! ¡Vale, estoy aquí! ¡Asté aquí! ¿Dónde estás? Que no existe O que una vez entrado en tu bolsillo Se quede ahí Madre mía Si me acabo de meter Se están tirando mierda Pero está haciendo directos los dos sitios a la vez Espérate, lo voy a mirar con el móvil Todavía no hay Ah, no lo han dicho todavía Vaya No, mira Ampeter ha decidido hacer directos en YouTube Para el gran evento Tendrá puestas notificaciones Es que, tío Lo malo de hacer directos en un sitio y en otro Es que me da una pereza A... Configurar las notificaciones Para los dos sitios, tío Bueno Fornite, pero solo puedo ganar con frutas Tiburón solo loot Nosotros no hemos hecho lo de tiburón solo chave Lo que pasa es que realmente ese video es una chorrada El nuestro Karmalan, Karmalan GTA Rollplay También va a subir ahora GTA Rollplay Karmalan Una casa challenge Yo también hice una casa challenge hace mucho Bueno, hace ya un poquito en verdad Mi primera granja de experiencia infinita Dios, seguro que es la típica granja cutre Con... De zombies Faltan dos días para... Confirmamos O son... Mira, las torres estas Típico, típico, típico Esto es la típica La primera granja que hace de Minecraft siempre, tío Todo de la granja Esto es real Para el infierno Por desgracia Hagan solo matando a quien de la temporada 13 Me puedo... Me puedo morir De... Me puedo morir Cómo haga eso, tío El nuevo video Cómo ha ido, tío Se ha subido un video hoy, ¿no? Sí, míralo, aquí está Bueno Bueno Podría ir mejor Podría ir mejor Miguel Sat Miguel Sat ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, porque parece que el último video no lo ha ido demasiado bien Pero bueno, tampoco lleva mucho subido Se sube hoy Puto llorica, tío ¿Qué pasa? Nada, nada Es que yo me curro las miniaturas, Matías Porque la última miniatura es un poco culo No te voy a engañar ¿Pero la última miniatura? ¿Cómo ha caído? A ver No sé lo de pescando Podría haber hecho una cosa más panorica Ah, la mía ¿Sabes que esa miniatura tiene más curro de lo que parece? Sí, lo sé Por el inventario Todas las cosas de inventario Por el glow No, no es por eso Sino porque cada cosa que ves es una foto diferente Ya, pero bueno, también A ver Porque tú estás complicado, quiero decir Escúchame, es que si no se veía todo mal Si no lanzo un rato pequeño Además, la foto esa que yo he hecho no existe La cuerda Está dibujada Uy Porque es súper choppy La animación Que no hay ningún frame decente Ya Sí, lo de la cuerda es un coñazo Bueno, poco a poco Tío, mola un montón lo del F11 Tío, se ve como muy limpito en el directo Bueno, no sé qué estoy diciendo Bueno, pues nada Pues ya estaría Estamos muy cerca Bueno, estoy Quiero decir Con vuestra ayuda, obviamente De los Veinte mil seguidores en Twitch Yo lo dejo caer Por si Hay alguien aquí que no lo haya dado a seguir Lo podéis hacer todavía ¿Qué es esto? Cerrar ventana Pim pom, pim pom Y Y yo qué sé Son las nueve y media Vamos a ir cortando, gente Así un poquito de chat Pero vamos a ir cortando Es que los directos de Minecraft Me gusta hacerlos Me gusta hacerlos Pero como no es la Actividad a tope De Fornite ¿Sabes? Como que se nota Se nota a veces La falta de acción Para mí Para mi gusto Que ya es tú Luego hay directos de gente Literalmente leyendo un libro ¿Sabes? Pero bueno Oye, el chat Lo pongo más chico Para que no me tape la cara, gente Parece buena idea Es que si no No se ven bien Vamos a hacer así Espera, tío Así, aunque sea Va a cortar mensajes Pero bueno Ahí Gente, creedme Que todas las ideas Que me pongáis De challenges Ya las he visto yo Yo veo muchísimos vídeos Entonces La mayoría de las ideas Si no las he hecho todavía Eso Porque no me No sé No sé si me ha ocurrido Hacerlo O porque prefiero hacer Otros vídeos de momento Mañana seguramente Hay que grabar Formite Bueno, yo tengo un vídeo Para editar Pero Uf, tengo un montón de cosas Aquí apuntas, tío ¿Alguien sabe cuándo va a ser La próxima actualización? Es que técnicamente hubo una Que fue la de las luciernas Pero vaya huevo, ¿no? Como que se puede hacer poco con eso Bueno, en realidad Sí se puede hacer algo, ¿eh? Creo yo Ya veré, ya veré, ya veré ¿Cuántos subs tienes en Twitch? Pues no lo sé Entre 30 y 40 por ahí Es lo normal También me estoy pensando, tío Hacer un sorteo de pavos O algo así Para que la gente me siga en Twitter, tío Que no me sigue nadie nunca Y me pone muy nervioso Porque cada vez que Quiero hacer una collab con alguien Todo el mundo se ríe de mí, tío Normal Tengo 300 seguidores en Twitter Nadie se cree que sea youtuber ¿Sabes? Pues hazlo, Miguel Un sorteo de pavos Literalmente le compro a la gente Su voluntad para que me siga, ¿sabes? Es una idea buena, ¿eh? El problema es que no sé muy bien tampoco Cómo se hacen los sorteos de pavos No os voy a engañar Con la aplicación esa de Que tiene que cumplir requisitos Y cuantos más cumpla ¿Sabes? Ah, sí, puede ser Pones Twitter e Instagram o algo así Y luego el que gane Eso no lo he usado nunca Pero supongo que será fácil De hacer No, eso es fácil Es una página Y luego ¿Qué podría hacer, tío? Eh... Al ganador le tendría que enviar Si es de Xbox Sé que se pueden comprar Tarjetas de pavos de Xbox Si es de Playstation También sé que se puede Pero si es de PC No se puede, tío De PC no se puede Que yo sepa Como no se hiciera La persona que ganara Paypal O algo así No se me ocurre Cómo hacerlo A ver, gente Si no es Twitter No hace falta que me sigáis Pero lo digo Porque es que molaría Que me siga más gente Para poder Para poder simpear Otros youtubers, ¿sabéis? Y hacer colabos y cosas Estaría guay Estoy reventado Vaya Tío, chao, tío Vaya Mira, Miguel Ah, dice Los de móvil también juegan Es verdad Bueno, pues yo los de móvil Sí que no tengo ni puta idea Pero los de móvil Sí también hay Paypal Y cosas de esas, ¿no? Bueno, gente No sé Ya investigaré Ya investigaré Es que no sé cómo No sabría cómo hacerlo, tío No sabría cómo hacerlo Toma esto Cuárdate eso ¿Eso? ¿Pasáis sorteos? Sí Toma Es lo que son los youtubers Gracias, Fran Esto todo está rato Sin música Y no sé por qué, tío Tío, Álvaro Ya, ya lo he leído No seas pesado Ahí viene Aquaman Música de Mario Galaxy Por supuesto Hombre, hola, Haruka Buen momento llegas Literalmente estoy a punto de terminar O sea, estoy Ahora mismo estoy en directo Porque, no sé Porque por leeros un rato Aunque sea Porque normalmente no leo El chat una mierda, tío Literalmente he estado Como cinco minutos jugando ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Un trickshot! Y estaba solamente Yéndose mi cara Soy tontísimo Soy extremadamente tonto, tío ¿Se puede poner un botón En el stream deck Para mutirarte en Discord? Creo que sí, tío Eso molaría mucho Un botón Para que Cuando lo pulse Se Se ensordezca No, no Que se silencie Eso, eso, eso Un botón Que lo pulses Y se silencie Para cuando diga Gracias por la suscripción No se olvide Que no se escuche En el vídeo de Matías ¡Hombre! Juanito 25 Muchas gracias El 29 Hay concierto ¡Guau! 23 a 0 Gente, me lo habéis dicho mucho En los directos que he hecho últimamente Pero es que ya Fuimos a uno Y acabé muy cocido Y no sé si me apetece No sé si me apetece Ver otro concierto De un tío De una pantalla así Come on guys Now do the Emote Emote Yes Wow Oh my god Como que no El puto Romano Literalmente ha costado la cama Y yo también Me he costado la cama En el directo Acabé cocidísimo ¿De qué va el pack? ¿De qué va el pack? Eh Deacon balls Ve el vídeo El vídeo del tío comiendo curses Vamos a ver Cuando puse ese vídeo Todo el mundo quería que lo quitara Y ahora que lo ponga El tío ahí comiendo El tío me he acordado De que se podía comerse Un calabar crudo Tío Dios Qué horror Bueno crudo Si fuera crudo solo Estaba vivo Estaba vivo Y se lo puse Y se puede comérselo tío Dios me ha acordado Mi cerebro había borrado eso Completamente tío Oye Frank está en otro Grupo de Isama también Ah Frank está mirado ¿no? Qué hijo de puta Pues un challenge Por cada kill Os cambia la salva Entre vosotros Ya lo he leído He leído la proposición Estoy leyendo las proposiciones Que os ponéis Las aprecio De todas maneras Eso Que poco a poco sabéis Ah no se llama No ha vuelto todavía Dios menos Más que no lo hemos esperado Un sorteo Pero el premio Juegas con nosotros En verdad eso molaría Un sorteo Pero que sí Juegas con nosotros Eso está guay Entonces no va a participar Nadie Así me toca ¿Ves? Va a participar Casper Va a participar Hasta luego Vicens Ya nos vemos Gracias por pasar ¿Ves tu primer vídeo? No Demasiado cringe Demasiado cringe Ejeciación Bueno a ver En verdad no porque me da nostalgia Verlo Pero aún así Es como que No sé yo Ya algún día haré un vídeo Tengo que comenzar a hacer algún día Un directo Viendo todos los vídeos de Fornite Ese vídeo va a durar a lo mejor Tres días Ese directo Que diga Leen alto lo que lees No, no Tiger No voy a leer todo en alto Porque si Porque hay cosas que no puedo leer Tampoco A ver Leo en voz alto lo que voy a responder Y Lo que no lleva cosas Que me van a borrar el canal ¿Sabéis? Pero casi Lo leo casi todo Se puede configurar el botón Para silenciarse Sí, ¿no? Que le das a un botón Y te silencio Pues tendría que mirar eso Se puede hacer eso En ajustes Supongo, ¿no? A ver Ley no es notificación Tampoco Mira, ajuste de teclado Atajos Que diga Sí, sí que se puede Sí que se puede Mientras esté el panel visible Los atajos de teclado Estarán deshabilitados ¿Cómo? Ah, vale Sí, vale Añadí un atajo Para silenciarse Alternar Pulsar Pulsar para silenciar No, no Alternar al silencio Esto, esto, esto ¿Qué botón pongo, tío? Tiene que ser un botón Que no use para nada ¿El F7 hace algo En el Minecraft, Matías? ¿Qué es lo que es? ¿El F7 hace algo En el Minecraft? Captura de pantalla Bueno, eso es lo que tengo yo Que hago No Voy a ponerme el F7 A ver qué pasa Me he equivocado No, no Mierda Me he puesto Joder ¿Cómo se quita? Me cago en todo Detener la opción Activar chat Del overlay Tío, la he liado La he liado La he liado ¿Qué pasa? Que le he dado Le he dado con el click Del ratón Al botón donde pone el atajo Y ahora no puedo quitar el atajo Porque cuando da el click Del ratón Tiene un atajo Espérate ¿Cómo se puede ser tan tonto? Un momento Mierda Lo he quitado Creo que lo he arreglado Atajo Atajo No Me cago en todo Tío ¿Qué coño he hecho? Tío Vale Creo que ya estoy Ay Hostia, sí que funciona A ver Ey, buenas tardes Buenas tardes Sí, sí Ahora hemos nos silenciado Has vuelto Todo bien Hostia, funciona perfecto Funciona perfecto Vale, y si pulso la C ¿Qué pasa? No sé qué pasa Que me ha asignado eso A algo Y no sé qué hace A ver Si ahora pulso la C Hostia, pues si va perfecto Vale, pues ya está Ya he puesto un atajo Ahora, todo arreglado Tiene gente ¿Qué coño? Si haces CTRL-Z ¿Funciona eso? No sé yo, eh Yo no me voy a fiar No quiero pulsar más cosas ya Ahora me tengo que acordar De que el F7 Es el que he puesto Para eso, tío Que no No sé cómo me voy a acordar Voy a poner Voy a dibujar algo, tío Estoy coloreando el F7, tío Para saber que sepa silenciarme Soy un puto gerio Bueno Eh... Está puesto, gente ¿Qué coño hacemos? Corto y ya está, ¿no? Que esto se está haciendo muy largo Ya no sé de qué vas a hablar No voy a encontrar el Dying Light, ¿verdad? No Dying Light ahora a las 9 y media no Ni de coña Lo que quieras, Bruston Mira, mañana me tengo que levantar y editar un vídeo Luego por la tarde te quiero hacer directo para grabar otros Distintos Y luego me tengo que hacer una carpeta en condiciones Con música para vídeos Porque tengo muy pocas canciones Y se me hace muy repetitivo Lo que hace es descargarme la... O sea, me voy a descargar la... La... El Super Mario Galaxy 2 El theme entero Y ya está Y ya no hay problema de música Ah, coño Creí que te hubieras descargado un juego de... ¿Qué le ha pasado a tus gafas? En este lado... En este lado Se me rompieron Se me rompieron Al principio de la cuarentena Y la arreglé yo con unos putos palillos De los... Es que ahora tengo que hacer con unos canales de maquillaje La arreglé con palillos de dientes y piso Y no se ha roto todavía, eh Pero meses que llevas Sí, soy un puto genio Gracias Foto 1 barra baja oficial Por ese bonito comentario Espérate ¿Hay una lista de reproducción de esto, tío? ¿Qué pueda poner? Oh, sí, 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 sí Sí que hay, sí que hay No, pero ¿esto qué es? Voy a buscar Estoy metido en la lista de reproducción del... Del Super Mario Galaxy 2 Tiene que tenerla ¡Qué puto asco! La tiene Usted tiene todo... Tiene todos los efectos de sonido también Qué recuerdos, tío Juegazo Debería ir a arreglar las gafas, la verdad Pero de verdad, quiero decir El video de la casa abandonada de Momo Ese... Ah, sí O sea, hay un video que fuimos a la casa de Momo Y luego de otro video que fuimos a la casa abandonada Y decimos que era la casa de Thanos o algo así No, pero es que... No, pero es que... Es que... Creo que se han creído que era una casa abandonada No era una casa abandonada No, el video de Momo era un colegio Era un colegio Entramos en un colegio, tío Era mi colegio de Sevilla, tío Que se enteraron hasta los procesos Tú di más, tú di más Sí, ahora es verdad A ver, que se enterase Ese video Ese video Sigue siendo el video con más visitas del canal, ¿verdad? Creo que sí Ya me jodería Ya me... Literalmente el video he hecho en una noche Y el mismo día se ha ido Sí Básicamente Más popular Imagínate tener esas visitas en todos los videos, tío Ya ves, tiene dos... Tiene casi tres millones de visitas Y literalmente hemos ganado como seis céntimos con ese video Porque tiene esto de lo de... Tiene lo de que no está para menores Y cuando te metes en el video pone... ¿Sabes lo que quiero decir? Pero eso se lo pusieron después, ¿eh? Porque sí que han ganado un montón ese video A mí no me suena Bueno, puede ser que ganara algo Pero desde que pusieron eso Ha hecho como seis céntimos el video ese, tío Una ruina Me ha entrado curiosidad ahora Stonks Máximum stonks Sí, Timi, me acuerdo No pongáis varias cosas varias veces Que aunque no lo creéis lo he leído La mayoría de las veces No poder hacer... No puedes hacer nada No puedes Coger materiales ni armas En solo No puedo hacer nada Ni coger armas Ni coger materiales Si quieres que gane No puedes ser un genio ¿Cómo? Hostia, Miguel Cuéntate una anécdota Pues... ¿Qué pasa, bro? No, te voy a enviar la captura Y ya está Ya lo ves tú Dios, mi impresión Hostias ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Mira las estadísticas del video O sea, te envío la captura Pero mira todo O sea, mira todo Impresiones tendrá muchísimo Muchísimo Claro Pero no solo las impresiones Mira los suscriptores Y los ingresos Claro, pero todo esto es Todo esto es en su día El video ya lleva mucho tiempo Sin hacer nada interesante Pero en su día Ya ves 20.000 suscriptores Se supone que fueron Más o menos por ese video, tío Te cagas Esa gente que se suscribió Viendo el video, ¿sabes? Es que literalmente Teníamos 40.000 suscriptores Y mil visitas Porque todo el mundo Se había suscrito por Por el video este Y claro Pues estaba fuera de contexto, ¿sabes? Pero ¿dónde ponen Las impresiones totales? Aquí, aquí Lo he enviado también Ah Impresiones totales 20.000.000, está bien Tiene 20.000.000 De impresiones totales Flipas Ni siquiera sé Como ese video Se lo recomendó Tanto YouTube Si no éramos famosos Todavía, tío Si ese video Lo hubiéramos subido ahora Algo así Tendencia Era tendencia, tío Se habría cebado más Claro Flipa y que flipa Algo original Más tendencia Igual a explosión Ya ves Hasta luego Julian017 Gracias por pasar el tercer Si no gano Me tiro por un puente Perfecto ¿Qué te inspiró A ser YouTuber? ¿No quieres estudiar? Nada, es broma En parte sí Pero sobre todo No sé Me flipa Me flipa Tengo muchos planes Para el futuro Que ojalá pueda hacer Algún día Es a lo que se refiere A YouTuber Barra streamer Y esas cosas Lo de los 10 millones De puntos No quiero Es que ¿Cómo tengo que Explicar esto? Es un chiste Yo creo que es imposible Llegar a tantos O sea Creo que son años De ver Directo Uy Leo cada cosa Tío No me estoy riendo A vosotros Por favor Un poquito de respeto Prepárate Es que tío No puedo ¿Cuándo se creó Random Life? Pues Navidad De 2015 Sí Oficialmente Oficialmente Navidad de 2015 ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Un momento Un momento Gente Que estoy viendo una cosa ¿Cómo se hacía para ¿Cómo se hacía para ver Todos los mensajes Tío De De alguien en concreto Sé que se podía hacer De alguna manera Pero bueno Clico sobre él Ya ya El problema es que Tigger como le ha borrado Todos los mensajes Pues no puedo Pepepepepepepe ¿Qué canción? ¿Qué canción se ha puesto? Esta era la del Bebe piraña, ¿no? Sí, tío Dios, me acuerdo Esta era la canción Del bebe piraña, tío Qué paranoia ¿Dónde vives en Almería? Y el siguiente comentario ¿De qué parte de Sevilla eres? Yo viví un año en Sevilla el año pasado Pero yo no soy de Sevilla Que ha preguntado alguien Que si pienso que llegara el millón Y el tierro dice Obviamente Hombre, ojalá, ¿no? Yo soy muy cabezón, ¿eh? Soy muy cabezón Entonces, pues ese es el plan Estaría guay, ¿no? Pero, ¿cuál es mi vídeo de Spiderman? ¿Por qué decís que quiero hacer A mi vídeo de Spiderman? Lo he leído varias veces Y no sé a qué te refieres Spiderman ¿Cuándo he hecho yo un vídeo de Spiderman? Será el de Deadpool, ¿no? Hostia, como es el de Deadpool Me cago en tu padre Pero, ¿cómo he decidido de Spiderman? Si es Deadpool ¿Pero es ese o no? Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Tío, soy tan manco como streamer todavía Mira, ¿no es como se hacía para darle mensaje a alguien? Aquí Por ejemplo, si doy a este Y pongo mensajes Ah, mira, salen todos Vale Tu unboxing hace 3 años En la fiesta de tu pueblo Tío, ¿cómo habéis visto? ¿Cómo habéis visto esos vídeos, tío? A veces me asustáis Que son, pero Antiguos, pero Pero a más no poder Anda, mira Si se pueden ver todos los mensajes de Ah, claro Pero tienen que ser desde Vale, ya está Estoy intentando hacer una cosa de moderación Que era como para ver Gente, ahora ya sé cómo ver Todos los mensajes que he puesto En toda vuestra historia, ¿eh? Tenéis cuidado Lo que pasa es que tengo que hacerlo Desde el buscador de Google Pero bueno, si alguien la lía Eh, se hacerlo Y es que yo tengo el chat puesto En el programa en el que hago los directos Que todavía no funcionan No sé por qué estoy contando esto Pero bueno, que lo sepáis Claro, es que así no funciona, tío ¡Muao! Eh ¿Qué tiene la reina de Inglaterra Entre las piernas? El corte inglés No sé Madre mía No sé para qué me ha hecho tanta gracia, tío ¿Sabes por qué me ha hecho gracia? Porque he tardado en pillarlo un ratazo Y yo solo veo ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Es malardo, tío Soy muy tonto, tío Si pudieran matar a alguien de Twitch ¿Quién sería? Dios ¡Qué hardcore! Mataría a todos No, no mataría a nadie, tío ¿Estamos locos o qué? Si me matan soy peruano No, por ahí no paso, chavales No voy a arriesgarme a eso Ese challenge no lo voy a hacer Me he perdido algo Bueno Se podría decir que sí Se podría decir que sí Que te has perdido Estoy básicamente leyendo mensajes Un poquito de charla Y poco más Porque Por eso ya hemos grabado el video Que queríamos grabar Para hoy Todo el día tú te has perdido Pues básicamente Tiger Estoy intentando ser buena onda Y tú vas ahí a muerte Trix ¿Qué se siente De tener 200.000 subs Y solo 100 espectadores en directo? ¿Qué se siente De haber puesto eso 8 veces en el directo de otra persona? Pregunto Un poquito pesado, eh ¿Qué se siente? Pues nada, no sé Estoy aquí de chill Con los 100 que me veis Yo tan contento Búscate otro hobby Porque a mí no me vas a poner nervioso Con eso, eh De pana Estamos de pana, tío Vale Subraya un mensaje Que es todo árabe Te lo trabuzco ¿Cómo se conocieron? Pues literalmente Nací Y mis padres Y los de Frank Ya se conocían Y bueno Ya pues todo fue ¿Sabes? Como que no tuve que hacer nada yo Yeah, perdonen Yeah Tío, reaccionamos a algún vídeo Reaccionamos a algún vídeo antiguo Medianamente antiguo Como para Al final y quitar esto, tío ¿Antiguo? ¿Cómo de antiguo? ¿Antiguo, antiguo, antiguo, antiguo? Antiguillo Es que ese es muy antiguo A lo mejor me da esta cosa Ponerlo No sé por qué No me daría cosorra Sí, sí Hay gente que dice que sí Vamos a ver ¿Qué vídeo podemos poner? Espérate, estoy mirando Voy a poner A ver, gente ¿Qué es mejor que ponga? Pongo Pongo esto Que entonces Si pongo esto Bueno, y quito el chat Porque si no el chat Va a ser un coñazo aquí, ¿no? Puedo poner esto con el chat Que el vídeo se va a ver más grande O puedo ponerlo así Que se va a ver más pequeño el vídeo Pero no me va a ir cosas por el medio Bueno, no sé Ahora decidimos Vamos a ir Pa' atrás Back in time Back in time Voy a meterme a tu directo Vale, no me dejes ir más pa' atrás ¿Por qué a veces YouTube hace esto? Ya lo más antiguo Ahí ya está Pues yo Me cago en tu padre Tío No entiendo por qué YouTube hace esto que no te deja ir más pa' atrás, tío Es como que no carga Tienes que irte directamente a los más antiguos O sea, la Esa mierda, tío Lo de ordenar por, ¿no? Sí Aquí va a salir, tío Aquí va a salir, tío ¿Dónde está? Ah, el de Curve Fever no era el primero Bueno, era el primero que salíamos nosotros Eso es, eso es Este vídeo tiene 3.000 visitas Solo por gente viniendo pa' atrás a ver, ¿sabes? Está un peto de visitas, eh De gente cotilleando, sí Porque en su día tenían 12 en visita Como mucho Me acuerdo que dijimos O sea, algún día los verá alguien Algún día los verá alguien ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Dios ¿Por qué poníamos tanto texto en las miniaturas, tío? Ya ves, antes poníamos todo en las miniaturas Las atornamos un montón Había que explicarlo todo Mira, el día que me compré el micrófono Que literalmente sigo teniendo el mismo micrófono Porque es un pedazo de micrófono que te cagas Al principio tenía O sea, tenía mil visitas que su día fue como Dios, somos famosos Solo porque le pusimos el micrófono del Rubius Porque Rubius tenía ese Cuando me lo compré Mucho texto Dios, Sinsimi Me acuerdo de Sinsimi Mítico ¿Cómo son de que las miniaturas Las hacía Luis de todas maneras, eh? Yo Bueno, miniaturas así sí puedo hacer Estas no son muy difíciles Pero ya conforme va subiendo los vídeos Y Luis iba aprendiendo a hacer miniaturas Bien con Photoshop Yo ya me he quedado atrás, tío Es ardo Tremenda F Qué tiempos, tío Es que no sé cuál poner Como hay tantos Quiero poner alguno que sea funny Que esté bien, ¿sabes? Que sea antiguo, que esté bien Oh, el dado de la muerte, tío ¿O acordáis del dado de la muerte? Espérate, espérate, espérate Sí, qué horrible Horripilante, eh El especial 2000, tío Me acuerdo de ese vídeo Oh, ya ves Este es el único especial Bueno, ¿qué hemos hecho? Y es para 2000 suscriptores, ¿sabes? El único Lo vemos ahora y no es para tanto, tío Pero estaba bien editado A mí lo que me da cosas en estos vídeos Es que soy Tenía esta voz Hola, chicos Me da Miguel Y siempre me pongo nervioso Me pongo nervioso a mí mismo Mira, cuando me compré el PC Que sigo teniendo el mismo PC, eh El mismo PC Hay un montón de vídeos que YouTube Le ha eliminado a las miniaturas, tío Y ha puesto un frame a voleo de mi cara Pero un montón Este, este ¿Cuánto tiempo estuvimos subiendo vídeos sin visitas, eh? Pero muchísimo Bueno, el de las pizzas Este vídeo es Cultura Cultura Y este vídeo Mirad, mirad, mirad Este vídeo tiene 1500 visitas, eh Bueno, pues mirad de quién hay un comentario Mirad de quién hay un comentario ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Jakes? Pero qué mierda de banners, eh De no me lo puedo creer ¡Pepinillo Ricker y Banner! Dios Ah, sigue haciendo vídeos Hostia, pero está muertísimo ¿Qué ha pasado? Es que ahora ha salido las reacciones Si estamos en cuarentena ¿Qué coño va a hacer? Jan También es verdad Está muertísimo para lo que era su canal antes Quiero decir, obviamente ¿Por qué no? No era control para atrás Pues que era F7, ¿no? Era control para atrás Este vídeo Espera, te voy a quitar la música Si vamos a algún vídeo Tío, con el Minecraft abierto, tío Es que todo esto Esto es puta cultura, tío Trixos con uvas De este vídeo también hay un gif De los que yo pongo Cuando alguien se suscribe Y cosas así Es que son unos vídeos más raros, tío Espérate, gente Lo voy a poner ¿Lo pongo así o lo pongo así? Espérate Esto, gente Esto es uno ¿Vale? Esto es uno Y Esto es dos Y quito el chat Mítico vídeo Creo que mola más uno, ¿eh? Dos La gente prefiere dos Porque se ve más grande Aunque hay un trozo Aunque hay un trozo Que, claro Es que hay un trozo Que no se va a ver De mi Por mi cara O sea, mira la edición, ¿eh? Ya ves Mazo de tronco Tío, yo es que en verdad Soy muy good rateando A ver, es más Lo que es efectivo No más de lo efectivo Hostia, mi 18 Dios ¡Increíble! Va a ser mucho mejor ¡Dios! ¡Vamos, tío! ¡Hostia! Yo voy a empezar 17 años con el mismo pelo challenge Es súper cool Oye, tú dices una copyright A lo mejor me matan A ver, fíjate A ver, fíjate A ver, fíjate A ver, mira abajo Los mega setups, tío Que hacíamos Esto era trickshot Que volvamos por la... Dios, tío Chicos, que va a empezar Yo estoy de forma paranoia, tío Todos los videos que hacemos Una puza paranoia Es una de las trickshots Es una de las trickshots ¿Ese lo hicimos de verdad? Sí, sí, todos En verdad O casi todos Yo creo que todos, eh Ahora, ahora era falsillo No, hubo uno en plan Pero aquí la pasa Con la roya, ¿sabes? Sí, 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 sí Dios, Gucci Gang Era estaba de moda, chavales ¿En serio? ¿Cómo se le gustan? El puto fan El puto fan El puto fan Fue 2017 de octubre Tiene un tipecillo, eh Bueno, igual Camilo Yo creo que este video De los podcast Ha salido Bueno, en verdad No, o sea Camilo ha salido Más de lo que parece Creo yo Sí, pero en primeros videos Esto es mejor editado Que esto es de amor Retira eso ahora mismo O sea, ya Lo retiras ya Historia de amor Son literalmente Los mejores videos del canal Ahí te has colado Es verdad Espectacular Totalmente benidio Súper real Este es súper real Tío, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Dios, para hacer este clip Para hacer este clip Hice como yo Doscientas dominadas Al final Porque no paraba De fallar Todo el rato Tío Sí, era un puto Coñazo Es verdad Mira, mira Fuerte Te ha muerto Tío Yo sé Eso has hecho Mierda Qué asco Sí, tío Las dos podrías Las dos podrías Yo recuerdo Que estaban Pochísimas De llevar Dejarle Para otro Que a lo mejor Se caían Se caían Y la podían Se está Sorprendentemente Bien Dentro de una Nevera Por si no lo sabía Yo Esa la información La puedo confirmar Que joder Sexo, chiste Cuatro minutos O sea, lo de llegar a diez minutos Nos lo ha sudado fuerte Sí, porque es que Con este video Hace diez minutos Era una barbaridad Si nos tiramos Todo el puto día Tirando los uvas Pa' esto, tío Ya ves Hostia, me acuerdo El gesto en GTA, tío Si puede ser más tonto, tío Pero ahí ¿Cuántos años tenía Camilo? No sé Pero 12 años Por ahí, 11 Qué puto asco, tío ¿Qué nos pasa? No sé, tío También es que este video Un poco raro Tío Tengo que poner Tengo que poner El de Logan Paul Contra Eso es mi zapatilla, eh Tirábamos la uva Dentro de mi zapatilla Qué gilipollas Me parece muy raro Mirar atrás En verdad, tío Atrás Que esto fue hace Bueno, ya hace En verdad Dos años Súper bien hecha la transición Oye, mola Que tuviera esa cámara Pa' hacer video No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo he oído 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 ¿Por qué me lo he oído? Se ve bien Ya, tío Ya, tío La aparición de Matías Eso es todo lo que salió a Matías Eso es todo lo que apareció a Matías Y aparte la polla, ¿sabes? No, no, claro, si lo grabó todo a Matías Chavales, este vídeo Es de mis vídeos favoritos del canal Este vídeo es Increíble Hola a todos y bienvenidos a un día más a Rando Live Mi voz antes era como si siempre estuviera resfriado Hola a todos y bienvenidos a un día más a Rando Live ¿Has visto? Se suena como No, vandalismo Era espuma esta que se va con después No era spray Tendríamos que haberlo dicho en el vídeo Porque había gente que pensaba que habíamos puesto con grafiti un pene ahí, ¿sabes? Ya, es Era espumita de esta que se va Es que estamos llegando Oye, esta canción no tenía copyright Miguel, mira, mira, mira de abajo Vale, chicos Creo que tiene copyright Bueno, es igual Todos los ponen Ah, sí, Dios Fuimos a un buffet O sea, la idea era ir a comer a un buffet chino Vamos al buffet chino y lo han cerrado Lo habían chapado La policía lo había cerrado ¿Tú me puedes explicar? ¡Es verdad! ¿Me puedes explicar? ¿Qué clase de universo alterno? Los perros muertos Se los pillan Coronavirus A ver, que pensemos ¿Qué más videojuegos hay de COVID? ¡Espíjate! 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 Todo el dinero que llevamos O sea, que alguien va a pillar un navajazo ¡Ey, ven carteras! Cualquiera puede saber ¿Qué haces? ¡Espíjate! ¡Ustío, chonki! Yo me la veo retrasada Cuando te dices los vídeos En cuanto te dices los vídeos Es super fácil saber No sé si la puta Sí, tal cual, tío Algún día van a venir gente, tío No sé por qué, tío ¿Te has dado cuenta de mi increíble mecanismo Para mantener mi cámara iluminada? Nuestro mini foco de alta tecnología Bueno, que lo que os iba a decir, chicos Es que... Así que el video Que están haciendo Mati, ahí, Camilo Que te... Ehm... Puta sonado Vamos a intentar superarnos Que le llano se sabe ¿Cuántas? ¿Cuántas pizzas o cuántas ops? ¿Cuántas pizzas o cuántas likes? ¿Cuántas likes? ¿Cuántas pizzas o cuántas? ¿Cuántas pizzas no sé? ¿Cuántas pizzas o cuántas pegas? ¿Cuántas pizzas? ¿Y likes pues!? ¡Joder, pucca, cabrón! ¡Cabrón! Bien, buena ¡Gües, gues, gues! ¡Gues, gues! Escuchame, ya habíamos todo superautista Cada vez todos en la pinería Yo un minuto más autista, tío No es publicidad, ¿vale? Pero cada pieza cuesta 3,90 No hay chistes machistas Dislike Son prácticamente todas las que No hay chistes Es que el vídeo de la gelatina Que vea de la gelatina Carbonara, 4 quesos, mayordina ¿Cuál es el del coche? Ah, el del coche Es lo de las hamburguesas, tío Toño Toño Yo no sé si tú, pero a mí el pomodoro me ha dejado de gustar A mí me flipa todavía, tío El pomodoro es la hostia No abuses del pomodoro francés Es la hostia Que va si ya no puedo decir O sea que tenemos una de pica, una de setas Una de kebab Y un montón más Las comeremos todas Eso espero No da igual No me he vuelto a pedir tanta comida nunca como este día, creo yo Bueno, el de la hamburguesa El de la hamburguesa Me encanta que el tío se pone 10 pizzas Y dice cuantos soy, trae mucha hambre, ¿no? Madre mía, chaval Ya ves Eso que... Jajaja Youtuber profesional Va a ser genial 100.000 likes Tengo hambre Y tardaron sorprendentemente poco, ¿eh? Tardaron como 20 minutos en hacer 800 millones de vídeos Es verdad, ¿no? A ver, las tienen ya prefabricadas Pero aún así, ¿sabes? Todo cuadra Hacen putis Vamos a hacer una buena prank a Luisillo Vamos a hacer una bro Ah, bueno, yo es que tenía otro móvil antes Uf, estamos en la cámara Hostia, tío, parecen más pequeños Sí, tío, era más baby ¿Cuántos años tenías ahí? Pues... 7, 8, no sé Luis, brother, hermano O sea, viene Matías Es que ya ves, tío, está muy chagado Vale, eh... Pues que hay un poquito de la boca A ver, se nos ha sentado Se nos ha sentado detrás un montón de gente Entonces... Siempre igual de borde Lo que no saben es que tienen que esperar a que nos hagan 10 pizzas a nosotros Ah, sí, y una cosa, ya que estamos lavando Meto de momento en tu galería Me la ha petado de fotillo, guarrilla De momento en la... Luis me sigue jugando, pero... Está la polla Pues la que va tapando Habéis pedido... Una brochuto barbacoa carbonara Hemos pedido todas Menos la de... Ese vídeo es buenísimo Esa parte es la mejor del vídeo ¿Habéis pedido una barbacoa rotuliuto carbonara? Hemos pedido todas Hemos pedido todas Hemos pedido todas Muita suerte Pues está llegando solamente una pequeña parte Jajajajaj Si no fuera puta madre Bueno, creo que a veces estaba el camarero trayendo cosas y yo con un ataque de risa pero super fuerte literalmente no estaba cogiendo los platos y buscándose de la mesa llorando de la risa bueno y este es el gran manjar que nos vamos a comer impresionante esto es enorme o sea es toda la puta mesa llena de pichas toda la mesa llena de pichas a ver broustonianos que después de que hace franco es una hora invisible pero por qué por qué porque no puedo comer si puedes comer a ver que es la que pica al final esa es la que va a Dios mío o Luis está igual Luis está haciendo challenge ser toda mi vida igual Luis lleva sin cambiar nada desde que le salió barba básicamente proscuto hijo puto para eso que no tenemos ni batería ni mierda supuestamente lleva nachos que es eso un montón de pimiento y supuestamente chile pica en verdad vamos a ver el video de esto otra vez ¿no? de fanis es que el problema es que estamos como en diferentes continentes ya es el problema si esta es la parte en la que literalmente nos pusimos a cebarnos pero cebarnos venga a comer si todo el rato comiendo nivel noche buena pero no me voy a ver el otro muero porque no se sabe nivel no he estado tan no me ha doliado el estomago tanto en mi vida tío nivel el niño gordo de la fárrica de chocolate literalmente literalmente a ese nivel a ese nivel de coger el lago y empieza a meter toda la boca así para la gente que se habla de dieta después de navidad oh cuanta comida que no podéis comer macho van a pasar todos los motoristas canis de sevilla todo no pica pero esta buena que opináis vosotros no pica pero esta buena tiene tiene como un mini picante que viene un poco más tarde a nadie importa como veis que falta por comer fuera de aquí que tengo ámbito espérate pica a los de la mesa detrás a los de la mesa detrás a los de la mesa detrás no se callen la boca a los de la mesa detrás no se callen la boca lo siento es lo que hay tío jajaja a los de la mesa detrás no se callen la boca ¿quien va a pagar esto? ¿que edad? quedan 5 de 10 ¿vale más o menos? vamos por ahí y justo se sento gente detrás nuestra un grupo de chavales y ya por qué tal todo el rato hablando tío mira mira que pita con cuanto ingredientes se pidieron una pizza y no se las comieron Lo mejor que he probado Pero es que además llegaron y ya teníamos Llegaron y ya teníamos en la mesa como 500 platos Creo yo O llamaron un poco antes y todos nos miraron con una cara de Estos chavales están locos de la puta cabeza O sea, los que estaban en la mesa detrás Además Ellos se dejaron comida, tío Se pidieron como 3 pizzas para 25 personas Y se dejaron comida y nosotros aquí cebándonos Cuando terminemos o cuando quede poco Hasta luego, cuando estemos muertos Bueno, por primera vez Míralo, todos los detrás comidos, todos los chavalitos Ya lo ves Súper feliz ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Se tiene un eructo Lo celebra ahí Y luego el otro se tira comida Le cae mal, le rebota, le cae en la cara Al otro Un puto desastre Ay Dios mío Los tres con capucha, tío Sí, pero las capuchas son estilo, tío Tres Uno La capucha, tío Tengo monja, tío Tengo monja Tío, yo tengo un flequillo que me pongo hasta la boca, loco Montaje de cerdos comiendo Montaje de cerdos comiendo Montaje de cerdos cebada ¿Qué haces? Que guarrota Todos comiendo a saco, tío Con musiquita épica Como si fuera esto aquí Viaje a Japón, ¿sabes? Y estamos comiendo Esto es cuando decimos lo de Bueno, ¿ahora qué? Y nos vamos todos corriendo, ¿no? Eh, sí Y ahí todos pusieron copyright en el vídeo Ah, vale Sí, por el otro Bueno, se pusieron a hacer backflips con Kilo y medio de comida en el estómago Porque son chavales inteligentes Hostia, ha muerto Ya sé, ya podemos morir en paz Nos hemos comido diez pizzas Hay diez plodos vacíos, bruxo A nadie le importa esta parte de aquí Esta parte de aquí Esta parte de aquí Casi acabamos, casi Pero es que eso estaba frío, tío Estaba malo Sí, estaba malo Era la peor pizza de todas Era de atún, ¿no? Sí, sí Y dejamos que se enfriase Horrible, socio Mira, eso, eso Bueno, pues Estamos terminados Estaba ricoso Copyright Chulateo, chulaco Habladlo por encima ¡Hasta luego, chavales! Let go, baby Literalmente el chiste es que nos hemos ido corriendo sin pagar Pero obviamente ya habíamos pagado Porque además hemos enseñado el ticket en el vídeo Así que stop crying Like babies Tienes que pagar al principio, de hecho Tienes que pagar al principio Este también es mítico Este también es mítico El de la hamburguesa Es bastante mítico Dios, el de la hamburguesa es clave Dios, el de la gelatina Gigante también es la hostia La hostia La hostia El de la gelatina Me gusta mucho la parte en la que se os cae la gelatina Este, este Este es de los últimos vídeos que hicimos de este rollo Y es el que más me gusta Porque ya Quiero decir, ha pasado mucho tiempo Pero ya Estamos un poquito más polluicos No tan Jeje, pito ¿Sabes? Claro Me hace más gracia Claro, yo también pienso así, tío Yo también pienso eso Ahora un vídeo así sería la hostia Sería la hostia Bueno, vale Digo eso y lo primero que sale en los tirados es un pega A lo mejor me tengo que ir Literalmente Bueno, aquí ya estamos maduros Literalmente Empiezo el vídeo Primer Que segundo Se tira ¡Un! Veo que te cagas Grabando Tío, ya está Tío, tenemos más a ver Joder Hola a todos Aquí estamos una vez más Entrando en live Y hoy Vamos a hacer Una gelatina De 10 kilos Oye, es verdad A ver, la parte de comprar gelatina No le importa a nadie Otra para la casa Dos, tres, cuatro, cinco, seis Dios ¿Y esto qué? Dios, mira que largo tenía el pelo What the fuck Es lo que te he dicho, tío Vaya, vaya, ya, sí, sí Lo tenía larguísimo Ya, el pelo lo tenía muy largo, tío No me voy a ver Pero digo que hay promo o que no Wow, qué ganas de hacer esta gelatina Qué ganas de hacer esta gelatina Esta gelatina es la que me gusta Pero tengo muy poca gelatina Tienes más pelo que Vinten Tengo más pelo que Vinten Tienes más gelatina Tienes más gelatina Pues sabes qué, tío Yo tengo la solución Esto bien me gusta ¡Gelatina! Se ha muerto Eh, tío, vamos, levanto, tío Tenemos que hacernos millonarios, tío Está bien Esa canción no tiene copyright, ¿también? Pues, eh... Que va, si lo puse un segundo Ya tenemos más gelatina Más gelatina Gelatina Suscribete la más gelatina Vamos, ya, tío Realmente... Tengo más gelatina Pero quizás... Necesitamos más Si queréis, por favor, Luis, ¿puedes buscar más gelatina? Es que no sé dónde hay más gelatina Vale, vale Más gelatina Por aquí Anda, mira, un poco, un poco de gelatina Ya tengo más gelatina Estábamos los dos con el pelo súper largo Por lo cortando el pelo, tío No sé, más gelatina Por lo menos, tío Pues, hostia Más gelatina, pues, pues, nada Otro más, ¿no? Siete Pues, mis abuelos lo tienes Me traigo y rizado Está bien, pero... Es que, claro Estoy yo crezando ¿De dónde podría yo? Hostia, pues, aquí hay más gelatina ¿Verdad? Ya casi que... Hostia, pues, con ocho pa' veces... Pero... Pero... Tomo chalaos, tío ¿De dónde podría salir más gelatina? ¡Ojalá! ¡Eso no lo sabe! ¿Eso por qué? Y con este yo para el 9 Tío, deberías comprar más gelatina ¿Gelatina? Bro Bro, ¿de dónde salió eso, bro? ¡Gelatina, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, tío! Tío, hay demasiada gelatina ¿Qué efecto era ese, Frank? ¿Difuminado radial? Ni puta idea, socio Yo voy probando Es que Frank ha intentado... ¿Qué, ya ves? En las lavavajillas Es imposible que haya gelatina en las lavavajillas No, en las lavavajillas no puede haber... Yo, tío, sigo teniendo ese gorro Pero me encanta ese gorro, tío No me lo pongo porque da muchísimo calor No, tío, no! Pero me flipa, además es auténtico Tío, más gelatina Es verdad, es... Tío, lana de algo ¿No? No, 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 no Esto no puede ser No puede ser, tío Empieza a emparegarse los personajes de nuestra historia No puede ser el punto sentido que tenga gelatina por toda la casa O sea, no tiene ningún sentido Música de terror Es imposible que haya gelatina En la nevera En la nevera Son botes sin azar Parece un personaje de extraños things No, no tiene ningún sentido ¿Más gelatina? ¿No? ¿Qué está pasando? Tío, estás haciendo toda esta broma Te juro que no, tío Te juro que no, ¿vale? Yo me estoy... ¿Qué? No me sale tanta... Tanta... Tanta gelatina, joder ¡Wow! El mejor relleno de la historia Antes me ha puesto a zonas tostadas ¿Vale? Me ha puesto a zonas tostadas Tienen que estar las tostadas ahí El gorro, sí En cada clip tenía un gorro distinto No, tío Más putas gelatina No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? No, tío ¿Más? ¿Le ha puesto esto ahí? No, no, no Yo no le he puesto Tío Se fue de madre, tío Me recuerda al video de los cryos, tío ¿Te acuerdas? Sí ¡Oh, mis pelotas! 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 ¡Qué oligolatino! ¡Qué oligolatino! ¡Ay! ¡Qué oligolatino! Que, qué, qué, qué... Cierto, tienes carto jodido Carto, tienes la tienda de Luis ¡Ay, quién es lo viva! Cuando tú digas tres ¿En serio? Entraban los dos Sí Todo el mundo está diciendo que Tarifa se está remando a la vez No me importa No salí a que va a ser Todo lo que pasa Se te ha ido la cabeza Ya se tiene que estar abierta la cabeza Tío, venga a irlo Pero no he salido Ayuda, enviad ayuda Hay que sacar ayuda Y estos temazos Fran Fran, escúchame El efecto de ese que era cuando se estaba viendo la cabeza Que era literalmente el mejor efecto de sonido ¿Ese era un efecto de sonido o era una canción? Es que no me acuerdo ¿Cuándo? Déjame escucharlo, que he puesto el volumen Déjame escucharlo A ver Tío, pues me he intentado en el vídeo Aquí cuando nos metemos Suena como un sonido ambiental Y luego ¿Esto es una canción? Fran, es que me parece la hostia lo bien que editara Fran con el sonido, tío No, es que combino sonidos Combino canción, sonidos Y temazo ¿Y de dónde sacas los sonidos, tú? Tú ¿Eso dices? Sí, todos esos sonidos Y luego, mira, mira Aquí Todo esto es efecto de sonido Y luego esto es Un temazo Un temazo Pero que no sé ni tampoco dónde lo ha sacado Dura siete minutos la intro, tío Es que yo Tengo planes para hacer vídeos así Yo en el futuro Pero claro Yo no nos voy a editar tan bien como Fran, tío Por lo menos lo que se refiere al sonido, tío Necesito Que me enseñes, Fran Tienes que ser mi maestro Bueno, pues Eso con la práctica No habéis visto nada raro, ¿vale? Como yo he hecho todos los vídeos que hemos salido todos Bueno, casi todos Ya Pues al final Yo quise, tío Sí, pero los efectos de sonido ¿Tú no tenías una página que se acabara y los efectos de sonido, tío? Cada día 10 litros Ahí está, 11 Vamos a hacer 10 10 litros son 10 kilos Un calcón sencillo ¿Cuántos veces me he enseñado a los paquetes? Yo creo que luego tú te pasas el vídeo, tío 10 mil likes Ya llevamos 10 minutos, carajo Y no hemos empezado ¿Qué nos pasaba en la cabeza? Planos para todo ¿Qué les parece que me ha hecho? ¡La concha de la lona, boludo! ¡Uh! Pero este timing Ahora ya tenemos 5 litros ¡Despectacular! A tope potencia ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Que nadie me explica? No, esto es agua hirviendo Y hay que esperar a que 5 litros de agua se ponga a hervir Y entonces luego le echaremos una gelatina Montaje es para todo, tío Mi cámara no habla Mientras habla En cualquier vídeo ¿Qué es esto? Tío, esta... Espera, espera, espera Que me lo hago Era obvio el chiste ahí ¿Por qué no ha tenido sentido, tío? ¿Pero por qué? Cojones, tío Bueno, pues Esto era el vídeo, como podéis ver Y vamos a meter toda la gelatina Así que... ¡Qué rafina! ¡Fuckerman! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes, wey! ¡Oh, yes, wey! ¡Yes! Pablo Escobar, Emilio, Emilio, Capotunca ¡Cierro ahí! ¡Madre de Dios, estás quieto, hasta mierda, Dios! ¡Ja, ja, ja! Estamos fatal, tío Esto es muerte instantánea Mira esto ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, me gusta ese rollo! ¡Mira que ceporros! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mira que ceporros! ¡Oh, no! ¡Esto es muy mágico! ¡Ja, ja, ja! ¡Cinco litros de agua fría! ¡Hay que ir hasta 10, eh! ¡Sí, sí, dale para adentro! ¡Me hace mucha gracia! ¡No, no, un poco más, un poco más! ¡No, no, no, un poco más! Oh, no, una escalera ¡Mira, mira, mira! Si te reactivamos al galetín ahí abajo, mierda, tengo que seguir moviendo, eh ¡Vale! ¡Pero para abajo, por abajo! ¡Eso pesa literalmente 10 kilos! Ja, 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 ja ¡Pero que pesa un montón! ¡JOS, 10 kilos, tío! ¡Son 10 kilos! ¡Ya ves, súper muchísimo! ¡No, a ver! ¡Yo no estaba, pero qué sé! ¡Que se quedó todo el mufiberio! ¡Mu, mufiberio! ¡Yo, mufiberio! ¡Ay, casi la liamos! Ya está ¡Hay que esperar a lo mejor como 20 horas o algo así! a que se todos los que pesa tío lo mejor de todo esto es el final es tanto para nada oremos para que todo estaga bien oremos pero porque sumas el peso de todo entonces pese a que flipas pero en todas las canciones de epidemix out no verdad? a las buenas no tío soy muy pesado pero es que tío me flipas como editas vale bien, hola a todos, han pasado 24.900 horas desde que hemos... uah esto parece un vídeo que vídeo? el vídeo este han pasado 24 horas desde que metimos la gelatina bueno de hecho en verdad han pasado dos días casi no? hemos perdido un soldado, vamos a ponerme una foto de él llorando si me tuve que ir vamos a coger ese monstruo, vamos a, vamos a coger la gelatina de 10 kilos dios mío para nada la hemos visto tres veces ya entonces, cerca de la cámara, zoom aquí bueno, lo pinto lo pinto ya a eso todavía le faltaba tío todavía le quedaba, estaba demasiado líquido un plato gigante de dos metros para poder meter la gelatina pero el líquido, no sé vale, más o menos para que veáis, para que intentéis un poco lo que queremos hacer es que es difícil solidificar tantísimo de golpe tío no termina de cuajarse la gelatina y supuestamente se va supuestamente se va a despegar de ahí y se va a quedar en el plato no sé por qué cojones vaya en una alcantarilla por si se suelta le hemos dado la vuelta esta es la mejor parte del vídeo tío no pasa nada, no pasa nada, echa por acá vale, el agua hirviendo si lo hace en una mesa, si se cae, se cae en la mesa cabrón que fue lo que pasó levanta es que no pensamos que se fuera a caer Y ya bro, que sale, que sale, que sale ya se puede o bro jajaja jajajaja jajajaja la minotura, la minotura estaba ahí jajaja el sonido el sonido no puedo con la desesperación de intentar salvar No puedo tío, no puedo con que se esté literalmente desintegrando y se pongan miniatura, miniatura, miniatura Para sacar la foto para la miniatura a los 12 A poner cara así Y luego intentan salvarla súper rápido y el sonido es que es todo buenísimo tío Ay estoy llorando tío Mierda Bro, bro, mira esto Miniatura Un brindis F chicos Ay Dios mío Por favor Si es que lo peor Que los putos guarros cogieron luego la gelatina y que se cayó del alcantarilla y le volvieron a meter tío Y luego Luis y yo nos lo estuvimos comiendo la gelatina hace como un mes Que asco Que asco La sacamos la No pues si muy rápido tío Eso no ha cogido ni el COVID Que estaba en el puto suelo tío Que era el alcantarilla y tal Tiene agua por lo menos en el sitio Que va Joder Hay que empezar la paranoia Era lo único que teníamos que hacer Fran ¿Qué pasa? Luis actuando Que tenemos gelatina Que asco ¿Por qué tío? Espectacular Simplemente increíble Dios, este vídeo El vídeo en el que le compramos el PC a Fran Tiene como 7 visitas Gelatina, no hay prueba Voy a poner el de Y ya termino, ya terminamos directo Que me hace ilusión verlo El de Logan Paul, no sé qué, no sé cuánto Logan Paul vs. Cashier Este vídeo, porque aparte No va a salir Ni de puta coña Sí, no ¿En serio, tío? Ha salido la miniatura que recreamos Sí, está Joder, no sale, tío ¿Y qué coño hago yo ahora para encontrarlo? Porque rulando para atrás creo que no En cortos, en la lista revolucionaria Ah, es verdad, es verdad, es verdad A ver, espérate Sí, creo que está por aquí la lista Abajo Sí, mira, lo que está aquí Está aquí mismo Dos mil visitas, tío Es verdad La música también es tuya, Fran De este vídeo Es que es la hostia Es música de tráiler también Quedaba súper bien Parodias, tío Parodias, tío Yo me acuerdo que Luis se puso a ver Tío, lo que caes ahí Sí, tío Paco, tío Estábamos regalando escenas de un miedo Un verónico, ¿sabes? Ya estudio, Fran es clavao a Logan Paul La misma persona Tío, ¿sabes? Un verónico Ok, hoy estamos con Chris Y yo soy Logan Paul Hoy y antes de la lucha increíble que se van a tener en este momento ¿Sabes qué? Te vas a morir en este botón, m***** I'm going to kill you, m***** Oh, my God You listen me I have more money than you, ok? You listen me, yo doy eso You fucking christian, m***** You are fucking bad What do you have to say about that? Ok, sorry You know what? El salto cualitativo No puedo meter al lado Ok, ok, ok Ok, what the f*** are you doing and you're a f***ing loser, ok? You're a f***ing loser, ok? I win this f***ing roster Oh, my God What the f***? You're a f***ing loser Guys, what are you doing here? F***ing loser ¡Gracias! ¡Gracias! Day of the fight Esto cutre que no hace falta Podía haberse puesto en español Recuerdo que ponía Day of the fight así Mira la gente Que ese The fight day En pocaso pero bueno Da igual Es fardo White boy ¡Gracias! 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 En todos los videos tiene que hacer un backflip Aquí parece trapero en verdad 1 2 1 2 Por algún motivo es gay el entrenador de Logan Paul ¡Mirame! 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 ¡Vaya show! Voy a show ¡Mirame! ¡Mirame! 1 2 3 1 2 2 2 3 Perfectamente real Esto era porque resulta que la batalla al final la hicieron de pago Cuando se supone que iba a ser gratis y mucha gente obviamente lo hicieron para sacar un montón de dinero Oye aquí parece que te veo un puñetazo de verdad Siempre lo he pensado Aquí parece un puto puñetazo en toda la boca Y bueno pues estaría Tremendo, tremendo O sea es que no tengo nada más que decir Ya puedo poner el chat otra vez Igualmente ya puedo poner esto Bueno Algún día sabré editar como Frank Algún día Viva España Lo he leído Viva Canarias Viva Canarias Viva Canarias Viva Canarias Y bueno no he hecho esta mañana los niños y las niñas nos vamos a la cama A mí no tiktoker en directo Puedes hacerle Sí y luego que Y luego Y luego me ha un toto ¿A alguien en que le quiero hacer raid? No Me da un poco de pereza Aaaaaaah Aaaaaah Búscale raid en que tenga una persona viéndote En plan viéndolo Búscale en que tenga cero personas viéndote La una raid en Divi Dios ¿Está en Divi? ¿Está en Divi? La una raid en Divi Games Tírale, tírale Tírale A ver si van a decir Vale, sí, sí Tienes seis espectadores, tío Bueno, yo tampoco tendré muchos más ya, ¿no? Porque llevo Ah no, todavía hay gente aquí, ¿eh? Yo sois unos putos cracks, gente Bueno, a ver Nuestro primer comentarista Espérate And Divi Vale Os voy a crear un poquito de No vayas todavía, gente Que os voy a crear un poquito de historia And Divi Games Era la única persona que nos comentaba en nuestros vídeos Al principio del todo Si os puso los vídeos antiguos, antiguos En muchos días solo hay un comentario Y es de And Divi Y un día descubrimos Que es el tal And Divi Games Que nos comentaba en todos los vídeos Él solo El único comentario Es un señor mayor Pero muy mayor Que hace streamings de 17 millones de horas De series de Minecraft con mods Es súper wholesome O sea, podría ser perfectamente El abuelo de todo el mundo que está aquí Podría ser perfectamente nuestro abuelo Y encima hace un montón de tiempo Que ya no nos comenta, ¿no? Y entonces yo el otro día me metí en su directo Nos metimos todos y le preguntamos ¿Te acuerdas de nosotros el random live? Y dijo Sí, sí Me acuerdo Entonces si le hago una raid Seguro que le va a molar, tío Y eso Y eso Que es un puto Que es un Puto crack Si vais para allá Si os quedáis para la raid, gente Dadle cariño No meáis guarros Y eso Ya Literalmente es historia de nuestro canal Este hombre Y Muchas gracias a todos por pasaros Y por seguir aquí Sois unos cracks Y ya nos vemos Yeah Yeah Voy a ponerle a raid Voy a abrir este también Mañana directo, ¿eh? Seguramente No lo pide el 6 No lo pide el 6 Yeah Vale Ya está Le doy, ¿eh, gente? A ver, ya nos vemos Adiós Adiós Vale, le he dado No se da ni cuenta Y de niño, muchas gracias Ah, no se da cuenta Dios, por un puto de mazo Hostia, ahora se va a escuchar todo lo que escriban Dios, se ha puesto reverbi y todo Dios Hostia, que jolz Has dicho viva Andovi, no sabes ni cómo se llama ¿Quién es Andovi? Andy D es un héroe Andy D es un héroe Todo el mundo Y dice Andovi, ¿quién es? Jajaja 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 Se va a gobiar, tío Se va a gobiar Tiene tal notificación Es que tiene puesto notificaciones Hasta cuando la gente habla, ¿sabes? Jajaja Jajaja O sea, que se vuelve el loco, tío Jajaja 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 ¿Cómo voy a ser grande? Andovi, cero, cero, eneje Si mido uno sesenta y siete Nada más Jajaja 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 Ha dicho ¿Cómo voy a ser grande si mido uno sesenta y siete? Si, tal cual Pero que de... ¿Cuántos años tienes grande? Pero no le preguntéis la edad Ha respondido, cincuenta y ocho tiene Oscar 10 28 años Ah, 28 dice Que falso que es el cabrón Axel sovia 430 Con grande me refiero a que eres un maquina Jajaja Jajaja Té entendío, hombre, té entendío Jajaja 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 Dios, algún día hay que hacer un... Algún día hay que hacer un vídeo de hosteando streamers o cosas así para... Jajaja Sería la gracia, tío Es que Andivia es buenísimo hacerle hostes Jajaja Jajaja Madre mía, es que... Jajaja Lo más me gusta es que la gente se está quedando un poco, ¿sabes? Jajaja Jajaja Sí, pero que... 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 Que le han... Que le han hecho follow como setenta personas Jajaja Ha puesto un temazo Y pone un puto temazo Pone canciones aleatorias ¿Por qué sé que es una trompeta que no para? Eso es cuando alguien le sigue Ah, vale Es que es mi ídolo Es muchísimo más gracioso que yo Me la suda